Capítulo 25. Diferentes perspectivas. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate barra Steinaito y Xchol de XD, ni de ninguno de sus personajes. A veces miro hacia atrás y recuerdo, la mayoría de las veces no pensé lo suficiente fuera de la caja. Mi imprudencia fue lo que me detuvo. Simplemente apresurarse de cabeza para resolver las cosas. Ni siquiera tratando de tomarme mi tiempo y ver el panorama general. Me llevó a fallarle a la gente cuando realmente importaba. Demasiadas veces. Capítulo 25. Perspectivas diferentes. Me tomé un momento para procesar lo que estaba pasando, tomando una respiración larga y profunda. Con el mayor autocontrol que pude reunir, lentamente me di la vuelta. Mamá, ¿por qué está Riser Fenex en nuestra puerta? Por su parte, la matriarca de la familia Milla estaba perfectamente tranquila a pesar de lo claramente perturbada que estaba por el giro actual de los acontecimientos. ¿Por qué nos está visitando, tonto? No pude evitar que mi ojo derecho temblara ante esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo invité? Dijo mi madre, como preguntando qué era tan confuso. ¿Por qué? Exclamí. Mi aparente demanda de respuestas se encontró con la ignorancia, y obviamente todavía no entendió mi punto, en cambio me dio un suave empujón en la espalda. Oh, deja de quedarte boquiabierto y déjalo centrar. Es de mala educación mantener a los invitados en la puerta. ¿Estaba mal que quisiera golpearme la cabeza contra la pared? Probablemente, aún así, la idea sonaba increíblemente tentadora en este momento, especialmente con mi dolor de cabeza en constante aumento. Suspiré e hice lo que mi mamá quería. Cuando volví a abrir la puerta, la incomodidad era bastante palpable. Hola. La chica con los taladros rubios estaba ocupada mirándome con dagas. Eso fue muy grosero, ¿lo sabes? Sin embargo, la persona que me preocupaba tenía un tipo de presencia totalmente diferente a él en comparación con su compañero. ¿Somos quizás demasiado pronto? Reserfenex preguntó con leve pánico y preocupación. ¿Deberíamos volver más tarde? Este iba a ser un día largo e insoportable, simplemente lo sabía. No, solo, una falla en la comunicación de nuestra parte, murmuré derrotado. Haciéndome a un lado señalé a los dos invitados. Por favor entra. Con mucho gusto. Reser dijo con una sonrisa radiante, uno que parecía tan fuera de lugar por la sonrisa arrogante que tenía cuando lo conocí por primera vez, al menos antes de hablar poéticamente de mi madre. Cuando el demonio de cabello rubio entró, me detuve y noté que la chica que estaba con él dudaba más en aceptar la invitación. ¿Pasa algo, señorita, eh? Ahora que lo pienso, aunque la vi junto con Reser el día anterior, realmente no entendí su nombre, aunque para ser justos, no es como si realmente pudiera charlar e intercambiar cortesias con alguna de las otras chicas. Que estaban junto con él tampoco. Aunque teniendo en cuenta la atmósfera incómoda en ese momento, probablemente hubiera sido difícil hacerlo, especialmente considerando que había catorce chicas con él en total. La chica en cuestión agarró el dobladillo de su vestido e hizo una reverencia de cortesía del libro de texto, del tipo que vi a zona enseñar a las chicas de la nobleza de Citriantes en preparación para reuniones sociales en la alta sociedad. Rabel Fenex, el cuarto hijo de la casa Fenex. Un placer. Parpadeé un par de veces, tal vez simplemente no escuché bien, pero decidí verificar dos veces. Espera, ¿eso significa que ustedes dos están relacionados? Reser es mi hermano mayor, sí. El ojo Usama confirmó. Mi ya baja opinión de Reser Fenex acababa de alcanzar nuevas profundidades desconocidas. Las implicaciones de esto hicieron que mi boca trabajara más rápido que mi cerebro hasta el punto de que no pude evitar hablar. ¿Realmente agregó a su propia hermana Suaren? Otra vez esto no. La mujer más joven literalmente puso los ojos en blanco, una mirada muy amarga ahora presente en su rostro. Mira, solo soy un miembro del grupo para ganar experiencia en los juegos de calificación hasta que pueda comenzar mi propia nobleza, no pasa nada entre mi hermano y yo. Oh, mi error, respondí torpemente, sintiéndome culpable por la horrible insinuación que acababa de hacer. No quise asumir, pero como todas las otras chicas parecían ser parte de eso, yo. Sí, sí. Ella agitó una mano en señal de despedida. No eres el primero en sacar esa conclusión, pero lamentablemente, estoy acostumbrado. Está bien, froté la parte de atrás de mi cuello y le hice un gesto una vez más para que entrará entonces, ¿Vas a entrar, Ravel-san? Después de un largo momento de silencio, dejó escapar un suspiro de cansancio. No es como si tuviera muchas opciones en este momento, por favor muestre el camino. Cuando entramos, su hermano nos estaba esperando en el pasillo, examinando la habitación con ojos curiosos. Así que esta es la casa de Lady Bisbiel? Murmuró en un tono casi asombrado, una mirada de realización formándose cuando me vio entrar. Oh, Dios, ¿dónde están mis modales? Chasqueó los dedos y una canasta de regalo se materializó de un círculo mágico. Es impropio venir con las manos vacías. Cuando me pasó el regalo, me quedé algo desconcertado. Hum, gracias. Por unos momentos, leí el contenido de la canasta, y aunque no parecía haber nada peligroso, honestamente nunca había oído hablar de la mayoría de las cosas que contenía. Caviar estrotar gavianco, queso pule, chocolates con tachuelas de Swarovski. Esos fueron solo algunos de los artículos extranjeros dentro de él. Mientras seguía investigando el contenido de la canasta, escuché pasos que se acercaban, lo siguiente que supe fue que mi madre entró en la habitación con una sonrisa jovial para que todos la vieran. Riser Kun, ha pasado tanto tiempo. Antes de que el demonio tuviera tiempo de reaccionar, mi madre entró y lo abrazó, colocando el costado de su cabeza sobre su pecho y asfixiándolo con cariño. El rostro de Riser parecía como si estuviera en llamas, uno casi podía ver el vapor saliendo de sus oídos. Ese sí, señora. El demonio se ahogó a medias en un pánico asombroso, sus ojos parecían arremolinarse en su cabeza. Demasiado tiempo. Los gemidos que escuché detrás de mí probablemente eran de su hermana menor, no es que pudiera culparla. Por mi parte, estaba considerando si podría apuñalar al diablo sin poner en peligro a mi madre, aferrándome a él así como estaba, entre otras posibilidades viables. Sentí la mandíbula rígida cuando la llamé. —Mama ¿qué estás haciendo? —¿Qué, no lo he visto en tanto tiempo? Iris soltó una risita y sonrió brillantemente, apartando la cabeza y luego levantándose sobre la punta de los dedos de los pies, lo suficiente como para que su mano pudiera alcanzar su cabeza y alborotar su cabello. —Oh, solo mírate. Ese niño pequeño se ha ido y ahora eres más alto que yo. Parecía que el diablo estaba luchando por no desmayarse mientras se retorcía de placer. —Je, gracias. He estado haciendo mi mejor esfuerzo. Cuanto más presenciaba esto, más sentía náuseas por dentro. —Por favor, alguien, cualquiera, por favor dígame por qué mi madre, a pesar de lo sagrado para el corazón mortal del hombre, está adorando a este tipo. —Vaya. Un brillo se iluminó en los ojos de mi madre y finalmente dejó ir al demonio, su enfoque ahora en el demonio más joven en la habitación. —¿Es ese pequeño Rabel por casualidad? —La fenex más joven parecía un animal pequeño acorralado por un depredador mucho más grande, mientras sus ojos vacilaban de pánico por un momento, pero aún así se las arregló para mantener la etiqueta adecuada. —Sí, ha pasado un tiempo, Lady Irisbiel. A diferencia de su hermano, mi mamá no se aferró a ella y en su lugar le dio una suave palmada en la cabeza. —Tú también creciste mucho, vaya, qué hermosa te has vuelto. Te pareces más y más a tu madre cada vez que te veo. Aunque lucía un rubor carmesí, la joven aún mantuvo la compostura. —Gracias. También eres tan amable y exuberante como recuerdo. Mi madre sonrió y dio un paso atrás, señalando a los invitados. —No te quedes ahí, por favor toma asiento. De inmediato. Riser hizo exactamente lo que le dijeron. Extrañamente, Rabel y yo éramos los únicos que dudamos. Ella me miró preocupada, quizás notando mi confusión e incomodidad sobre la situación actual. —¿Vas a estar bien? Esa era una buena pregunta que deseaba poder responder. —No estoy seguro, ¿y tú? Un pequeño suspiro escapó de su boca, asegurándose de que me lo susurrara a mí solo. —No te lo tomes a mal, pero tu madre puede ser a veces bastante autoritaria. —Eso, suena bien, murmuré en un tono derrotado, ella ni siquiera sabía la mitad de lo que se trataba de ir y sus travesuras. —Bueno, no hagamos esperar a todos. Después de que todos nos sentáramos, Lace, Rit y Seiya pasaron y sirvieron refrigerios para todos nosotros. Pero no se unieron a nosotros y en su lugar fueron a la cocina, optando por estar en espera en caso de que necesitáramos algo más. A medida que pasaba el tiempo, Ir y nuestros invitados intercambiaron más bromas y charlas triviales y, antes de darme cuenta, estaba bebiendo té mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. Además de reflexionar sobre cómo mi madre conocía a Riser Fenex de todas las personas. Estar lo suficientemente cerca como para invitar y chatear casualmente con miembros directos de la familia Fenex, la nobleza diabólica, no puede ser normal. En realidad, pensando más en ello, ¿no era ella también cercana a la actual esposa de Lucifer de todas las personas? Uy, me está empezando a doler la cabeza, puedo pensar más en eso más tarde porque ahora debería concentrarme de nuevo en la conversación en cuestión. Estoy tan contento de que hayas aceptado mi invitación, Riser Kun. Habría sido grosero de mi parte negarme. El diablo comentó tímidamente, con una sonrisa tonta presente. Oh, qué amable de tu parte. Mi mamá se rió. Espero no estar imponiendo. En realidad estamos ocupados con los preparativos para... Riser cortó lo que su hermana estaba a punto de decir. De nada. Aunque si la mirada que le lanzaba a su hermano era una indicación, no disfrutó eso, ni un poco. Realmente un poco irónico, ya que tampoco disfruté que Iri programara esta visita y tampoco me diera ningún tipo de advertencia. Bueno, entonces, supongo que algunas respuestas están en orden, estoy seguro de que debes estar preguntándote por qué te llamé aquí de repente. Un poco. Riser asintió con leve curiosidad. Ha estado reflexionando sobre ello desde que llamaste. Su hermana comentó secamente mientras sorbía su ti. Enmarañar. Por alguna razón, Rabel Fenex me estaba empezando a gustar, más que su hermano al menos, pero para ser justos, el listón ya estaba bastante bajo, para empezar. Iri se recostó en su asiento, una expresión sería presente en su rostro por una vez. Bueno, la verdad del asunto es que encontré información bastante interesante, del tipo que no podía simplemente ignorar. Dicho esto, pensé que podría ser necesaria una pequeña intervención. Mi mamá aplaudió y las luces se apagaron de repente. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer un movimiento, se escuchó otro aplauso y volvieron a continuar. Sin embargo, mi mamá era diferente a como era antes. ¡Tada! Iri exclamó con orgullo, su cabello ahora atado en una cola de caballo y su ropa reemplazada con lo que uno esperaría de un instructor de Doho, excepto Rosa. También sostenía una najinata en su mano por alguna razón, que solía señalar en la pizarra que estaba detrás de ella ahora. Es el regreso de la sala de consulta de los Einsvern. Mi mente estaba teniendo problemas para procesar lo que acababa de suceder. Literalmente aplaudió y las luces se apagaron, al momento siguiente volvieron a encenderse y mamá estaba con un atuendo completamente diferente, y si eso no fuera suficiente, había una gran pizarra detrás de ella. Quiero decir que fueron literalmente solo unos segundos como máximo, ¿cómo se cambió de ropa tan rápido y dónde estaba escondiendo la pizarra? En realidad, ¿cómo me perdí la najinata? Siento que debería haber sido especialmente capaz de notar eso de todas las cosas por alguna razón. Esto me hizo experimentar una extraña sensación de Dejabú de nuevo, ella debe haber hecho algo como esto conmigo antes en algún momento. No simplemente no hay tantas otras cosas que debería cuestionar, esta no era mi principal preocupación en este momento. ¿Por qué diablos Riser miraba a mi madre como si acabara de ver la iluminación? Lady Irisbiel en una cama, ¿qué día tan maravilloso? Sin cuestionar la expresión atónita del diablo, mi madre volvió a sentarse y sonrió con complicidad. Así que Riser Kun, un pajarito, me dijo que ahora eres un hombre comprometido. No fue hasta que su hermana lo empujó con el codo que salió de su trance. Oh, sí. Bueno, estoy comprometido con Rías Gremory y lo haré oficial muy pronto. ¿Es eso así? Iritarario ya apoyó la barbilla en la palma de la mano. Debe ser un gran paso el que vas a dar con tu vida pronto, ¿no es así? Eso puede ser así, pero estoy preparado para mantener la tradición y atar el nudo proverbial. El joven Fenex declaró con orgullo. Es muy agradable escuchar eso, sin embargo, no puedo evitar preocuparme por cómo te sientes al respecto. La expresión de mi madre estaba un poco apagada todavía sonreía agradablemente, pero había una mirada en sus ojos con la que no estaba familiarizado. ¿Cómo yo? Riser murmuró, el desconcierto presente en su voz. Bien, supongo, ¿qué más hay que sentir acerca de todo esto? Bueno, escuché que todo esto fue arreglado por tus padres. Uno solo podría asumir que podrías tener algunos pensamientos negativos sobre el asunto, siendo forzado a casarte con alguien que eligieron para ti. Riser pareció reflexionar sobre esto por unos momentos. Supongo que es un buen punto, sin embargo, tuve mucho tiempo para acostumbrarme a la idea. El acuerdo entre las familias se hizo cuando solo tenía diez años después de todo. Casi me atraganto con mi té cuando dijo eso. ¿De cuando tenía diez años? ¿Qué les pasa a los padres de estas personas? Oh, esa es una edad bastante joven para decidir por tus hijos. Dijo mi mamá, afirmando lo obvio con leve sorpresa. Es bastante común en la sociedad demoníaca. De esta manera, las dos personas involucradas pueden tener tiempo para conocerse y acercarse antes de que se casen. Justo ahora, Iri Tarareo para sí misma. Es bastante curioso ya que conocí a Rias Chan recientemente y hablé con ella sobre este mismo tema, por el que parecía menos que feliz. El breve movimiento de su ojo me dijo que ya sabía lo que su prometida debía haber dicho sobre él. Ella es bastante terca, lo admito, pero eventualmente se acostumbrará a la situación. Dices eso, pero siento que hay un pequeño muro entre ustedes dos. Iri elaboró mientras entrelazaba sus manos y apoyaba su barbilla en ellas. Dime Riser Kun, ¿Cuánto esfuerzo pusiste realmente para que tu relación con ella funcionara? Esa pregunta pareció tomar al demonio de cabello rubio con la guardia baja, su expresión era la de un ciervo atrapado por los faros. Yo, eh, la matriarca de la familia Milla no le dio tiempo a encontrar una respuesta. Porque, por lo que ella me dijo, parecías mucho más preocupado por construir tu pequeño harén que por hacer que tu compromiso funcione. Una expresión incómoda estaba en el rostro de Riser cuando hizo una mueca y perdió las palabras que estaba a punto de decir. Lo intenté, pero Rías tiende a ignorarme. Finalmente admitió después de un par de minutos de silencio. Puede que ambos seamos demonios de pura sangre, pero realmente no nos vemos muy a menudo fuera de las reuniones sociales ocasionales. Cuando éramos niños, nos enviaron a diferentes escuelas, y durante los últimos tres años ella ha estado asistiendo a la escuela en el mundo humano de todos los lugares, por lo que teníamos incluso menos oportunidades de interactuar entre nosotros que antes. Eso podría ser cierto, pero aún así no justifica la situación. Iris suspiró, con una expresión más solemne ahora presente. Riser Kun, quiero que seas honesto conmigo, no, contigo mismo, solo por un momento. Puedes hacer eso por mí. A juzgar por la forma en que se movía nerviosamente en su asiento, lo más probable es que se sintiera un poco perplejo. Eso creo. Bien, entonces por favor, solo responde esta pregunta. Se había ido toda la alegría que mi madre tenía anteriormente, estaba muerta de seriedad. ¿Tú, Riser Fenex, realmente amas a Rías Gremory? Esa pregunta pareció desconcertar a todos los presentes en la sala. Estaba tan confundido como Riser apareció actualmente. Yo, la amo. El diablo murmuró con voz mansa. Quiero decir, creo que sí. ¿Tú crees, o estás seguro? Iri pidió más aclaraciones. Una expresión incómoda estaba creciendo en el rostro de Riser. Yo solo, ¿cómo sabes que realmente amas a alguien? Terminó débilmente, sin sonar seguro de sí mismo. Tal como lo veo, Riser Kun, cuando alguien ama a alguien con todo su corazón, haría todo lo posible para ganárselo. Pero por lo que me han dicho hasta ahora, parece que no la amas. Esos fueron algunos puntos justos, admito que no soy un experto en el tema, pero me gustaría creer que un hombre que la ama no la habría tratado de la forma en que Riser lo hizo ayer. Sus ojos claramente evitaban mirar a los de mi madre. ¿Hay algún punto en todo esto? Sí. Iri hizo una pausa y tomó un sorbo de su ti. Si no amas a Rías Gremory, ¿por qué insistes en casarte con ella? Ahora que lo puso así, era curioso, por decir lo menos. Yo solo, quiero decir. No hay necesidad de apresurarse, solo encuentra tus palabras. ¿Por qué no querría casarme con ella? Empezó a elaborar lentamente. Ella es Rías Gremory, heredera de la noble y renombrada casa Gremory, un demonio de pura sangre y hermana de Circex Lucifer. No solo tiene todo el pedigrí que un demonio podría desear de una esposa, sino que es también una belleza que los hombres matarían por abrazar. Todas estas son solo razones materiales, Riser. Iri intervino. Sé que cuestionar la codicia y la ambición de un demonio es una causa perdida, pero siento que hay más de lo que estás dejando ver. Ese último comentario pareció tocar un punto doloroso para el diablo. Claramente fue afectado por ellos. Yo, eh, el diablo bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro de derrota. Soy Riser Fenex, tercer hijo de la casa de Fenex. Cuando levantó la cabeza hacia atrás, una expresión resuelta era todo lo que tenía. Rubal Fenex, el hijo mayor es un consumado veterano dentro de los círculos de los Rating Lane, alcanzando los diez primeros cuando llegó a los cientos. Una hazaña que muy pocos demonios lograron en la historia. Riva y Fenex, el segundo hijo, eligió un camino diferente al de su hermano mayor. Usó su ingenio y carisma para desafiar a la industria del entretenimiento del inframundo. En solo unas pocas décadas, se convirtió en la persona cuyo nombre solo puede hacer o deshacer a una persona que intenta hacer una carrera por sí misma. Ravel Fenex, es la más joven de las cuatro, pero quizás la que tiene la mente más aguda en lo que respecta a la estrategia. Si bien puede ser una novata actualmente, con el tiempo tiene la capacidad de convertirse en una maestra estratega para competir con los gustos. De Falviu Masmodeus. Luego estoy yo, el tercer hijo. Esta vez, su tono carecía de la admiración que mostraba anteriormente por sus hermanos. Todos mis hermanos han logrado logros únicos o tienen el potencial que honrará a la caza de Fenex de una forma u otra y, en comparación, todavía tengo que lograr algo que valga la pena mencionar. ¿Qué pasa con tu carrera en los Rating Lane? ¿Escuché que eres un jugador próximo? Preguntó Iri. Me duele admitirlo, pero todas mis victorias son gracias al apoyo de Ravel. Si no fuera por ella, me temo que no habría logrado ni un tercio de mis victorias actuales. Se aseguró de hacerle un gesto a su hermana mientras mencionaba esto, dijo la hermana luciendo un sonrojo notable mientras su hermano la elogiaba. Además, estas victorias no eran nada para regodearse. Todavía tengo que ganar contra alguien de importancia. Ya veo. Mi mamá asintió y agarró su barbilla. Entonces, si entiendo esto correctamente, ¿ves tu compromiso con Rías como un medio para afirmarte? En un sentido. Riser admitió de una manera tímida. Nuestra unión traería mucho orgullo al nombre de mi familia. Eso es solo si Rías-chan estaría de acuerdo. Sí, tal como está actualmente, si nuestro compromiso no funciona, estaría siendo el ridículo a mí y a mi familia. Sus manos se apretaron contra la taza de té, el contenido comenzó a hervir a fuego lento. Me convertiría en el asmerreír de la aristocracia. Alguien que tenía un tesoro invaluable frente a mí, pero dejó que se le escurriera entre los dedos. U, cuando lo expresó así, no se trataba solo de su propio ego lo que estaba en juego. Si todo este compromiso sale mal, no solo será él quien será puesto en mala posición, sino también toda su familia. Si bien no puedo estar completamente de acuerdo con el razonamiento detrás de esto, puedo entender la parte sobre no querer arruinar la reputación de tu familia. Sabes, incluso si ese es el caso, la forma en que hablas de ella, no suena como si un hombre hablara de una mujer que le gusta, sino que habla de una posesión, comentó Irie en un tono triste. Riser Kun, ¿qué sabes acerca de Rías Gremory como persona? Antes de que pudiera decir algo, mi mamá lo bombardeó con más preguntas. ¿Sabes cuáles son sus pasatiempos? ¿Su comida o color favorito? ¿Si le gustan los perros o los gatos? Su silencio fue suficiente respuesta para todos los presentes. Verás, estas pueden parecer cosas triviales para algunos, pero son las pequeñas cosas como esas las que pueden significar mucho para ciertas personas. Irie reflexionó. Al igual que no sabes estas cosas sobre Rías-chan, estoy seguro de que ella tampoco sabe mucho sobre ti. Tal vez si ustedes dos se conocieran mejor antes de intentar casarse, lo harían. No te verás obligado a pelear solo para convencerla. Ya sea que esto fuera una forma de regaño gentil de mi madre o solo un consejo, parecía ser muy efectivo, sin embargo, la forma en que Riser parecía querer ocultar su rostro para evitar recibir la mirada decepcionada de Irie era de una manera extraña. Divertido de ver. Este hombre adulto estaba siendo regañado por mi madre. Sonaba tan mal y, sin embargo, estaba sucediendo ante mis ojos. Mientras Irie continuaba con su diatriba de señalar las deficiencias que él cometió con respecto a su compromiso, se detenía en cierto punto. Sin embargo, también tengo curiosidad, por lo que escuché, el término decidido entre sus familias se aceleró. ¿Por qué? Antes de que él pudiera responder, ella lanzó un comentario adicional. Tienes un harem de mujeres hermosas, así que dudo que ya no puedas mantenerlo en tus pantalones. Ese comentario hizo que me atragantara con el ti. Ah. No, nada de eso. Agitó las manos con pánico, un notable rubor presente en su rostro. Ejen. Dado que su hijo aquí presente es miembro de la nobleza de Zona Citri, asumo que ha oído hablar del incidente de Sephar. La caída del nombre de ese demonio en particular hizo que mis cejas se frunciaran. Irie, al igual que yo, estaba confundida por la mención del ex heredero de Sephar. Más o menos, pero eso es relevante. En realidad es. Él asintió y tomó un sorbo de su té antes de continuar. La mayoría de los humanos que no son conscientes de nuestro funcionamiento interno asumen que los demonios están gobernados por un líder supremo. Sin embargo, eso está lejos de la verdad del asunto, tenemos nuestra propia forma de gobierno. Hay varias divisiones y grupos dentro. El gobierno, pero los partidos más influyentes son la facción del gran rey y el partido del diablo joven. Se aseguró de gesticular con las manos al mencionar los nombres. Levantó su mano derecha hacia arriba. El primero es lo que puedes llamar un partido conservador, buscan mantener y hacer cumplir las leyes y tradiciones de los demonios de la antigua. Los miembros principales son demonios de la antigua generación, aquellos que estaban vivos durante la llamada Edad de Oro. De los demonios bajo la regla del Lucifer original. Dejó caer la mano y levantó la izquierda. El segundo es lo que puedes considerar un partido liberal. Creen que la sociedad diabólica no puede progresar en la actualidad, aferrándose a las viejas tradiciones y buscando cambiar a métodos de gobierno más modernos. Ambas manos estaban ahora levantadas y apretadas en puños, golpeando a los dos juntos. Dada la incompatibilidad de sus puntos de vista en un nivel fundamental, las partes siempre están en la garganta de la otra y es muy raro que puedan llegar a un acuerdo cuando se trata de revisar o agregar nuevas leyes o derechos individuales. Un tema que siempre ha sido un debate doloroso entre las dos partes es el tema de los matrimonios arreglados. Como se puede imaginar, una parte quiere mantenerlo como está, mientras que la otra quiere que cambie, sino que sea abolido por completo. Ha habido muchos incidentes que hicieron que la balanza se inclinara hacia un lado o hacia el otro a lo largo de los años, pero nada importante que provocara un grito de cambio. Hubo una breve pausa y Riser suspiró molesto. Eso es hasta que ocurrió el incidente de Sephar. Mi mano reflexivamente se apretó alrededor de mi taza de té. Si fuera la hija de algún noble de bajo rango, tal vez podría haber sido encubierta sin repercusiones. El disgusto se hizo aún más presente cuando una mueca se formó en el rostro de Riser. De todas las personas que Segrif Sephar podría haber tratado de secuestrar y tratar de lavar el cerebro, solo tenía que ser la hermana pequeña de Serafal Leviathan, el jefe de asuntos exteriores. Uno de los miembros de la familia de nuestro propio líder fue atacado. La frustración se hizo cada vez más presente a su alrededor, aunque no sabría decir si nacía del desprecio personal o porque le estaba causando complicaciones. Tal escándalo no podría haber sido barrido debajo de la alfombra, las repercusiones estaban destinadas a suceder y este fue exactamente el tipo de desastre político que el partido del diablo joven estaba esperando y ahora lo está explotando por todo lo que vale. La gravedad de este asunto está en una escala que la facción del Gran Rey no puede optar por ignorar, para no correr el riesgo de perder la reputación y la credibilidad ante la gente. Un largo suspiro finalmente escapó de los labios del demonio rubio. Mi familia tiene conexiones y se mantiene al tanto día a día de cómo avanzan las cosas. Se especula que en menos de un mes se abolirá el sistema y se invalidarán todos los contratos matrimoniales que actualmente están en periodo de espera. Hubo un momento de silencio mientras se asimilaba esa revelación. Oh, ahora lo entiendo. Yri chasqueó los dedos mientras juntaba todo. Si eso sucede, Rías-chan ya no estará obligada a casarse contigo, por eso se han acelerado las cosas. Esperas que las cosas se resuelvan antes de que la ley se cambie oficialmente. Exactamente. Rizera sintió, aunque su expresión denotaba sentimientos encontrados sobre el asunto. Sin embargo, como probablemente hayas notado, las cosas no han ido muy bien en ese sentido. Bueno, ¿qué esperabas? La forma en que has estado actuando es básicamente forzándote. Comenté secamente desde mi asiento, recordando cómo se estaba comportando ayer, sus manos estaban sobre ella a pesar de lo claramente disgustada que estaba su prometida por su toque. Para mi sorpresa, no pareció molesto por mi comentario, sin embargo, lo frustró cada vez más. No es como si tuviera la intención de hacerle daño, pero a veces el diálogo civil no puede ser suficiente con una mujer obstinada como Rías. Alcanzó su rostro y comenzó a frotarse la frente. Lo creas o no, quiero hacer que esto funcione y tener un matrimonio apropiado con Rías, pero a veces ella le da tanta importancia, es como si creyera que la convertiré en mi esclava o algo así una vez que estemos casados. No lo harás. Hice una acción inexpresiva que me hizo mirar negativamente a las mujeres presentes. Brusco. Rabel me miró claramente ofendida de que pensara algo así de su hermano. Ella tiene razón, Shiro, eso no fue necesario, discúlpate con nuestro invitado. Mi mamá más o menos ordenó con una mirada decepcionada en su rostro mientras me truncí al ceño. Fue bastante inesperado que fuera yo quien se disculpara con él de todas las personas, eso ciertamente no era algo que esperaba hacer. Aún así, ese comentario fue bastante grosero como lo expresó Rabel, y probablemente fuera de lugar. Lo siento. Está bien. Riser agitó su mano para despedirlo, sin mostrar ningún signo real de estar ofendido o incluso molesto por mis palabras. Rías tiene la costumbre de exagerar demasiado los defectos que ve en mí, por lo que se ha vuelto común que quienes la rodean también tengan opiniones bastante desagradables sobre mí. En cualquier caso, cuando Rías y yo nos casemos, no cambiará mucho entre nosotros en cuanto a la relación, no puedo forzarme a ella menos que tenga tendencias suicidas. Suspiro antes de dar más detalles, notando la confusión en nuestros rostros. Si bien es un poco vergonzoso admitirlo, por mucho que me guste hacerme parecer el dominante en nuestra relación, me temo que es solo para mostrar. La propia Rías no tiene mucha influencia sobre mí por sí misma, pero si su familia interfiriera, eso sería, problemático. Su última explicación fue bastante confusa y no estaba muy seguro de lo que quería decir con eso, y también pareció reflexionar un poco, hasta que la respuesta la golpeó y chasqueó los dedos al darse cuenta. Oh. Lo entiendo. Tienes miedo del esposo de Graifia. No es mi elección exacta de palabras, pero sí. Rizzer toció en su puño, claramente tomado por sorpresa por la descripción única de mi madre. Supongo que tuviste el placer de conocer a Lord Lucifer. ¿Por qué sí? Sir Sechsan es un hombre tan agradable y divertido, Graifia es una chica afortunada. Dijo mi mamá toda emocionada. Su cabello también es algo más, solo tengo que aprender qué usa en él para ser lo más suave que la seda e increíblemente lustroso. En este punto, no debería sorprenderme que mi madre también conociera personalmente al demonio más fuerte que existe, especialmente cuando consideras que ella es, y cito, mejores amigas de su esposa. Aunque la parte de su cabello me hizo dudar. Los demonios presentes también tenían miradas que dejaban en claro que tampoco estaban seguros de cómo manejar esta conversación. Magia, lo más probable. Ravel dijo inexpresivamente desde su asiento. En cualquier caso, por muy agradable que la presencia de Lord Lucifer pueda ser para muchos, tenga en cuenta que supuestamente es el demonio más fuerte que jamás haya surgido del infierno y el líder de facto del tipo demoníaco en la faz del mundo. Riser entrelazó sus dedos, una mirada sombría se formó en su rostro. Personalmente, no creo que uno pueda llevar el manto de Lucifer durante tanto tiempo a menos que, tenga el ingenio para respaldarlo además de poseer poder puro. Ese no es el tipo de hombre con el que quieres cruzarte de ninguna manera, independientemente de su estatus en la sociedad. Así que le tienes miedo. Iri una vez más lo golpeó directamente con su contundente respuesta. Preferiría decir que no quiero ponerme de su lado malo, y por lo que puedo decir, apenas tolera mi presencia como está. Estás tratando de casarte con su hermana. Iri inexpresiva. Es una regla no escrita que todos los hermanos mayores odiarán a los pretendientes de sus hermanas por defecto, salvo excepciones especiales. Eso suena muy tonto, Iri. No pude evitar decir, incapaz de creer tal cosa. Mi pequeño comentario hizo que mi madre lanzara un enserrio. Mírame. Entonces dime Chirou, ¿qué harías si vieras a un bastardo feo coqueteando con tu hermana pequeña? La imaginación era sin duda algo extraño. A veces, todo lo que se necesita son solo unas pocas palabras específicas para que se acelere. Varias imágenes pasaron por mi mente que desearía que nunca se generaran del pozo negro que es mi imaginación. Mis ojos se entrecerraron mientras mis pensamientos continuaban y mis manos se apretaron en puños. Mi respuesta salió naturalmente sin dudarlo. Los apuñalaría, muchas, muchas veces. Si alguna vez se trata de eso, llámame, te recomendaré algunas aromas que causan el tipo de dolor más insoportable. A diferencia de la mayoría de los padres, que probablemente se molestarían si su hijo dijera cosas tan macabras, Iri simplemente infló su pecho victoriosamente. Mira, tal como te dije. Riser, por otro lado, asentía sabiamente, la empatía claramente presente en sus ojos. Ese es un punto válido, en mi caso personalmente los quemaría vivo si algún sordido bastardo hiciera avances sobre Ravel. Al escuchar esto, la joven Fenex hizo todo lo posible por no ocultar su rostro por la vergüenza mientras intentaba reprimir un gemido de vergüenza. Incluso mientras la conversación continuaba. Entonces puedes ver por qué no le agradas a decirse Chizan. Iri se rió a medias, aunque su diversión duró poco. En cualquier caso, si así es realmente la situación, este matrimonio no será más que una carga, no solo para Rias Chan, sino también para ti. Puedes obtener los beneficios de casarte con ella, pero sería un matrimonio solo de nombre. Ninguno de ustedes puede ser realmente feliz de esa manera. Sus dedos se apretaron alrededor de las rodilleras, la frustración cobrando vida en forma de pequeñas chispas de fuego alrededor de sus nudillos. Razón de más por la que quiero que Rias deje de ser tan terca y me ayude a resolver las cosas. Puede que tengas razón en que no me he esforzado lo suficiente, pero Rias no se esforzó en absoluto en esto. Las chispas eventualmente se apagarían, dejando solo decepción. Tengo que hacer una digresión al final. Muchos matrimonios se arreglaron de esa manera, y dudo que sea el primero en experimentar tales obstáculos. Si bien hay muchos casos de cosas que terminan mal, también hay una serie de casos de las dos partes realmente desarrollaron una relación adecuada incluso después de que fueron forzados a casarse. Se recostó en su asiento y suspiró derrotado. En este punto, solo puedo esperar lo último. Eso es realmente todo lo que puedes hacer. Iri cuestionó, una triste decepción cada vez más presente. Solo espero que todo salga bien en el camino. El tiempo es esencial. El juego de calificación entre nosotros se resolverá, y nuestro contrato de matrimonio se finalizará. ¿Qué sucederá después de eso? Solo el tiempo lo dirá. Iri hizo una pausa y se quedó mirando su taza de té. Eso es muy triste, Riser Kun. Desafortunadamente, no todas las relaciones se basan en el amor mutuo que algunos tienden a glorificar. Riser declaró amargamente. Tal vez no todos lo son, pero cuando lo hacen, es el sentimiento más maravilloso del mundo. Incluso si sabes que no está destinado a durar mucho tiempo. Allí estaba de nuevo. Algo no estaba bien cuando mamá hablaba así. Fue como esa vez cuando Rías estaba aquí y ella le estaba dando esas extrañas palabras de apoyo. Mamá, ¿qué estás? Ahora, ¿qué tal si dejamos la depresión y nos enfocamos en cosas más divertidas? Iri cantó y toda su energía volvió. Así que cuéntame todo sobre tu harem. Tal vez puedas darle a mi hijo algunos consejos para formar el suyo propio. Y esa fue mi señal para huir. Voy a salir a tomar un poco de aire. Algunos pueden considerar que correr con el rabo entre las piernas es un movimiento cobarde, pero yo lo llamo una retirada estratégica. Antes de darme cuenta estaba en el patio trasero, pero extrañamente noté que no estaba solo. Miré por encima del hombro y noté que uno de los invitados me había seguido. ¿Puedo unirme a ustedes? Parecería que no era el único que no estaba de humor para escuchar a Rizzer hablar sobre Suaren. Aunque un poco sorprendido, tomé asiento en el porche e hice un gesto a mi lado. Semi invitado. Mientras se sentaba, los dos nos sentábamos en silencio durante los siguientes minutos más o menos. No es sorprendente ya que los dos éramos bastante extraños. Aún así, una parte de mí no pudo evitar desahogarse un poco sobre la situación actual. Un suspiro eventualmente escaparía de mis labios. Debería haber esperado que este iba a ser un día difícil. Eso sería dos de nosotros entonces. Ravel asintió con la cabeza. Así que parecía que no estaba solo en esto. Eso me tranquilizaba de una manera extraña. Me dio una sensación de alivio que yo no era el único que hizo un gran problema de todo este evento. En este punto, todo lo que puedo hacer es tratar de obtener información sobre el asunto de un tercero. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Aunque su expresión me dijo que no quería hablar de eso, al final me siguió la corriente. Si quieres mis pensamientos honestos, personalmente desearía no estar involucrado en este lío. Pero como soy familia y parte de la nobleza, no tengo más remedio que lidiar con esta tontería. Un largo suspiro exasperado escapó de sus labios, mostrando lo agotador que todo esto debe haber sido para ella. En cualquier caso, no me gusta admitirlo, pero tu madre planteó algunos puntos buenos. Si bien amó a mi hermano, él no se ha esforzado lo suficiente para que las cosas funcionen con Lady Rias. Lo más probable es que me sienta ofendido por la forma en que está tratando a mi hermano, pero puedo entender su punto de vista. Si estuviera en una posición similar con mi prometido, probablemente comenzaría a buscar un medio para cancelarlo también. Para mi sorpresa, estaba defendiendo a su potencial cuñada en lugar de a su propio hermano. Tú también estás comprometida, Ravel-san. Ella negó con la cabeza ligeramente. Afortunadamente no, mis padres aún tienen que encontrarme un pretendiente adecuado, y con el progreso de las cosas, lo más probable es que no termine en una situación similar. Teniendo en cuenta que la ley está a punto de cambiarse, prácticamente esquivó la bala allí. Parecía simpática, no me gustaría que terminara casándose con alguien a quien no soportaba. Un sentimiento que estoy seguro de que ella también comparte, no solo por el concepto en sí, sino también por presenciar el caos que se está produciendo por el compromiso difícil de su hermano, estoy casi seguro de que ella no quiere que pase así. Cuanto más sigo pensando en ello, más furioso me pongo al saber que cosas como esta todavía suceden en la sociedad moderna. Hombre, toda esta situación está muy por encima de mi cabeza, estoy acostumbrado a tratar con monstruos mortales, no con asesoramiento de parejas. El demonio de dos perforaciones me dirigió una mirada seca. La terapia de pareja requeriría una pareja en primer lugar. En cualquier caso, si esto te molesta, entonces no quieres saber cómo han estado las cosas de nuestra parte. Podía sentir más drama entrante en mi camino. Supongo que ha estado afectando a tu familia también. Demasiado. Ella admitió con el seño fruncido. El chisme es un arma terrible dentro de la aristocracia. Toman algo insignificante y lo desproporcionan. ¿Qué tan malo puede ser? Pregunté, sintiéndome un poco desconcertado. Tomemos por ejemplo la distancia actual entre los dos. Es un hecho conocido que Lady Rias tiene una pasión por Japón y su cultura. Mundo para actuar como su arrendador. Sin embargo, muchas personas han interpretado su decisión de estudiar en el mundo humano como algo negativo, como poner la mayor distancia posible entre ella y mi hermano. No poco después, la gente comenzó a especular que mi hermano podría ser abusivo con ella y esa es la verdadera razón de su partida. Tuve que tomarme un momento y hacer una pausa en eso. Espera, ¿realmente sacaron una conclusión estúpida como esa? Te sorprendería cómo circulan y aumentan los rumores. Las manos sobre sus rodillas comenzaron a apretarse. Si eso no fuera lo suficientemente malo, este tipo de rumores también afectan la imagen de nuestra familia en general. Es muy frustrante ir a reuniones sociales y escuchar a la gente chismear sobre hechos que ni siquiera son reales. Por extraño que parezca, ahora comenzaba lentamente a sentir simpatía por ella y su familia. Así que eso también te pone en una mala posición. Mi hermano es hijo de una casa noble, sus acciones se reflejan en la casa como un todo. Se dio la vuelta y me miró intensamente. Usted estuvo involucrado en el incidente de Separ, por lo que debería ser suficiente ejemplo. Las acciones de Segrif han arrastrado el noble nombre de Separ por el lodo y ahora mismo la casa se está desmoronando, todo por las acciones de un tonto. Uno cosa es cuando se trata de un sirviente o un contratista, con ese tipo de personas una casa puede cortar los lazos y salvar las apariencias. Sin embargo, es un heredero de la casa, no solo alguien de quien puedes deshacerte fácilmente o negar que lo conoces. En realidad fue triste cuando lo pensaste. Si bien no puedo compadecer a Segrif por lo que hizo, no se debe culpar a su familia por sus acciones. El hecho de que ahora estuvieran sufriendo por él no era más que una tragedia en sí misma. Cuanto más trato de pensar en ello, más me doy cuenta de cuánto conocimiento me falta sobre cómo funciona el mundo. Algunas palabras escaparon de mis labios. Lo siento. Orbes azules confusos parpadearon repetidamente hacia mí. ¿Por qué te estás disculpando? Digamos que me apresuré a creer algunos de esos malos rumores antes de escucharlos de ambos lados, admití, sintiéndome algo avergonzado de mí mismo. Fue realmente fácil ver instantáneamente a Reserfenex como el proverbial chico malo en este escenario, su prometida ciertamente hizo que pareciera que él era el peor tipo de hombre, pero después de escuchar su versión de la historia, aunque no justifica todo lo que está pasando o algunas de sus acciones, me hacen sentir que esto no es del todo culpa suya. Fue sorprendente cuánto podía cambiar mi opinión de cómo era ayer después de escuchar los hechos desde el otro lado de la cerca. Al menos estás dispuesto a disculparte. La heredera Fenex dijo con un pequeño hinchado de sus mejillas. La mayoría ni siquiera se da cuenta de su error, y mucho menos trata de repararlo. Mantuvo esa expresión un poco más antes de dejarlo y me dio una pequeña sonrisa. Disculpa aceptada. Gracias, Ravelsan. Le sonreí levemente, por más inútil que esta conversación haya sonado para otro, en realidad me ayudó. ¿Deberíamos volver adentro? Después de ti. Justo cuando volvimos a entrar en la casa, pude escuchar a mi madre charlando ansiosamente con nuestro otro invitado diabólico. Una pregunta solitaria comenzó a plagar mi mente de nuevo. Por cierto, ¿tienes alguna idea de cuál es el trato entre tu hermano y mi mamá? Una expresión amarga se formó en su rostro ante esta pregunta. No tengo claro los detalles, pero mi hermano tiene a tu madre en un pedestal por alguna razón que no puedo comprender. Esa respuesta solo me hizo sacar más malas especulaciones mientras hacía todo lo posible por reprimir un gemido. ¿Debería preocuparme por dejarlos a los dos solos en la misma habitación? Aunque mi pregunta fue grosera, a Ravel no pareció molestarle y simplemente hizo un gesto con la mano para despedirlo. Perrecer el pensamiento, él la admira platónicamente, ni siquiera consideraría serle algo inapropiado. Verás, quiero creerte, pero la forma en que desfilaba en su arena el otro día me hace pensar lo contrario. Estoy bastante seguro de que no soy el único chico que estaría preocupado por dejar a su mamá sola con un chico como él. Ese es solo mi hermano presumiendo. Dice que hay cierto placer cuando la gente mira a tus novias y siente envidia de ti. No veo la lógica en eso, realmente no lo veo. En el momento en que volvimos a la sala de estar, casi me atraganté con lo que vi. Mi madre le estaba dando palmaditas en la cabeza a Riser y lo estaba adorando. Oh, solo mírate. Todavía no puedo creer lo alto que creciste. Riser, por su parte, se veía absolutamente dichoso, hasta el punto de que parecía estar a un paso de desmayarse. M. Muchas gracias. Mi cabeza se giró mecánicamente hacia su hermana. La expresión que tenía me decía que estaba disfrutando esta escena tanto como yo. Puedo apuñalarlo por favor. Preferiría que no lo hicieras. Ella respondió, en un tono plano y distante. Él puede sanar instantáneamente, realmente no importaría a largo plazo. Ni siquiera dejará una cicatriz. No sigue siendo no. Ella una vez más negó mi pedido. Tan tentadora como suene tu oferta. Así, los dos nos quedamos allí forzados a soportar la visión de mi madre adulando a su entusiasta hermano. Ambos sentimos simpatía y empatía por el otro mientras hacíamos todo lo posible para salir del paso en esta extraña situación. Después de lo que se sintió como una cadena perpetua de escuchar a mi madre charlar con nuestros invitados y lo que se sintió como la pena capital cuando sacó el temido álbum de fotos, los hermanos Fenex finalmente se fueron. No se mencionaron asuntos más serios durante el resto de su estadía, así que la mayoría de las veces me mantuve a un lado y los dejé estar, ocasionalmente compartiendo una pequeña charla con Ravel. Cuando la sala de estar finalmente quedó en silencio, me recosté en el sofá, mirando cansadamente al techo. Cuando los sonidos de pasos se acercaron, mis ojos se desviaron hacia un lado. Sabes, irí, una parte de mí esperaba que lo convencieras de cancelar todo. Teniendo en cuenta lo mucho que riser, aparentemente cambió de un playboy arrogante y ensimismado a un cachorro feliz cada vez que mi madre estaba involucrada, podría imaginarme a mi madre capaz de convencerlo de cambiar su tono en muchas cosas en las que normalmente parecería inflexible. Para mi sorpresa, irí pareció ofendida por mi comentario. Ahora, Shiro, eso habría sido muy grosero de mi parte. No tengo ni el derecho ni la intención de involucrarme directamente en su vida privada. Ni un músculo de mi cara estaba dispuesto a moverse. Dices eso después de haber sido su consejero en este asunto exacto durante las últimas horas. Dije directamente. No puedo decirle qué hacer, todo lo que puedo hacer es hablar con él, darle consejos y ayudarlo a ver más allá de lo que cree. Si bien eso sonaba bien y todo eso, en realidad no resolvió todo este aparente asunto de compromiso que se me había pasado por la cabeza en los últimos días. Entonces, ¿cuál fue el punto de todo esto? Ayuda a un chico que necesita orientación. Iri sonrió brillantemente mientras salía de la habitación. Un largo suspiro una vez más escapó de mis labios. Todo esto fue malo tal como es, pero cuanto más lo pienso, hay problemas aquí que están directamente relacionados conmigo. Descubrir cómo Iri aparentemente estaba conectada de alguna manera o forma con todas estas personas diferentes del lado diabólico de las cosas, pero sin que me dijeran cómo eso es siquiera una cosa. Había tanto aquí que mamá no me estaba diciendo, eso puedo decirlo. Al igual que ella me ocultó como lo sobrenatural era realmente real al principio, y ahora tengo la extraña sensación de que me está ocultando cosas deliberadamente. No me gustó. Mi cabeza se inclinó hacia un lado y parpadeé un par de veces. Allí, detrás de la mesa de café, Lace estaba asomando la cabeza, la mano deslizándose silenciosamente hacia la canasta de regalos que trajo Riser. A pesar de haberla pillado con las manos en la masa, solo me devolvió la mirada impasible y me saludó. Hola, Shiro. ¿Qué pasa, Lace? ¿Puedo tener el chocolate en la canasta? Uh, creo que es de mamá, así que no estoy seguro. Antes de que pudiera responder, Sella se puso detrás de ella y tiró de ella por el cuello de la camisa. De verdad, Lace Ritz, ¿qué clase de doncella eres, babeando por las golosinas de tu amo? A pesar de lo remilgada y adecuada que la doncella pronunció ese ataque verbal, Lace se limitó a mirar aburrida a su hermana. Sella, el único que babea aquí eres tú. Lamentablemente, ella no estaba equivocada. Un rastro de babá se podía ver claramente en la boca de la pequeña mujer. Sintiendo que se acercaba una confrontación inevitable entre las dos hermanas, decidí que no me importaría más y en su lugar decidí echar más gasolina al fuego. Llevé una mano a mi boca y grití. Oye, Iri, las chicas quieren abrir la canasta de regalos, ¿está bien? La respuesta fue instantánea. ¿Qué? Nadie abre sin mí. A veces me cuesta mucho entender a mamá. Los días pasaban rápido y la confrontación entre Gremory y Fenex se acercaba a un ritmo constante. Tal como están las cosas, al equipo de nuestro compañero de escuela le quedaban cinco días para entrenar y prepararse, lo cual fue sorprendentemente corto. Tan informativa como fue toda la visita de los hermanos Fenex a nuestra casa, no alivió mi preocupación general por lo que estaba por venir. Sin embargo, sorprendentemente, no era el único en la escuela que sentía la presión del partido que se acercaba, a pesar de no ser un participante directo. Ya llegamos. Preguntó Sagi mientras gritaba. Sin embargo, otras personas tenían otros tipos de problemas en ese momento. En respuesta a los gemidos llenos de dolor, Momo medio estalló. Como todas las docenas de veces anteriores que preguntaste, no, no lo somos. Ah. Gimió Sagi lastimosamente. De todos modos, Tsubasa no disfrutó de las quejas que habían estado ocurriendo durante un tiempo. Hombre, Yasagi, es solo una caminata de tres horas. ¿Por qué no pudimos tomar un maldito auto? El peón rubio gimió de agotamiento, pareciendo estar a unos pasos de desmayarse. Tampoco ayudó que fuera hacía bastante calor. Momo solo podía inexpresiva. Nadie de nuestro grupo tiene licencia de conducir. Reya ignoró el resto de las bromas y se concentró en mí después del comentario de Momo. ¿No estabas estudiando para obtener una licencia, Shiro? Me sequé el sudor de la frente y asentí. Sí, pero para motos, no para coches. El obispo de Citri tiró del cuello de su camisa para refrescarse, dándome sin querer una buena vista de su escote. Oh cierto, tienes la motocicleta de Kurozaiga. ¿Finalmente la arreglaste? Haciendo todo lo posible por ignorar lo que acababa de ver, hablé a toda prisa. Lo hice, ahora la tía May ya me está enseñando a conducirlo. ¿Cómo va eso? Esa pregunta me hizo retroceder a las lecciones de manejo que teníamos, y los varios pequeños incidentes involucrados que siguieron. Bueno necesito más práctica. Se estrelló contra algo con eso. Muchas cosas, desafortunadamente, muchas de ellas fueron bastante dolorosas para chocar contra ellas. El rosal, en particular, fue el peor de todos. Quizás. La próxima vez que practiques, llámanos, estoy seguro de que será divertido, dijo Reya en un tono bastante animado. Solo pude mirarla secamente. Estoy tan contenta de que la perspectiva de hacer el ridículo te haga sonreír, Reya. ¿Para qué están los amigos? Mientras los dos seguíamos yendo y viniendo, Tomoe pasaba a nuestro lado. En el momento en que el caballero del grupo estuvo dentro de nuestra línea de visión, evitó el contacto visual y aceleró, dejándonos a los dos un poco desconcertados. Veo que todavía estás sobre hielo delgado con Tomoe. Remarcó Reya, la preocupación demasiado presente en su voz. Asentí en silencio en acuerdo. Estoy bastante seguro de que todavía está incómoda por lo que sucedió hace unos días. A pesar de que ella dijo que dudaba que las cosas fueran tan simples. ¿Crees? Sé que estaba un poco fuera de lugar, pero probablemente no pretendía ser tan agresiva. Cuando Reya dijo esto, no pude evitar recordar lo que sucedió anteriormente. Fue al día siguiente de la visita de los hermanos Fenex, que les conté a los otros miembros del consejo estudiantil sobre esto, y desconcertó a la mayoría de ellos, que era un sentimiento que compartíamos mutuamente. Cuando los demás aprendieron, al igual que yo, que había más en esto que simplemente Riser siendo un prometido y razonable, todos comenzaron a reflexionar más sobre el asunto. Zona y Tsubaki fueron excepciones, ya que estaban ausentes con otro trabajo relacionado con la escuela, aunque estoy seguro de que decirle a Zona que todo esto era redundante, ya que probablemente ella sabía todo incluso antes que yo, y si ella lo sabía, estaba seguro de que también lo dijo. Zubaki desde el principio. Aunque si ese fuera el caso, desearía que Zona también me lo hubiera dicho antes. Zubasa fue el primero en quejarse de este asunto. Sabes, estoy empezando a cansarme mucho de esta tontería del diablo de sangre pura. Después de lo que pasó con ese idiota de Separ, puedo ver por qué. Sagi gimió de acuerdo, sin duda dicho demonio seguía siendo un punto doloroso para él. Empiezo a creer que la comunicación pacífica es el último recurso que a algunas personas les gusta tomar. Reya suspiró. Momo asintió con la cabeza a su compañero obispo. Y prefieren pelear literalmente. Si siquiera puedes llamar a esto una pelea justa. Ruruko chasqueó la lengua. El equipo Gremory tiene demasiada desventaja, sin importar el periodo de entrenamiento que se les dio. Es una pena que ninguno de nosotros haya tenido la oportunidad de ayudar. Zubasa se recostó en su silla y miró al techo. Si algunos de nosotros se nos permitiera llenar los lugares vacantes, eso al menos reduciría un poco la diferencia numérica. Cuéntame sobre eso, respondí en un tono plano, aunque mis dedos estaban agarrados al borde del escritorio. Esa acción no pasó desapercibida para Reya. Realmente estás molesto por eso, ¿no es así, Shiro? Un poco difícil no hacerlo. Más de lo que quería admitir, por desgracia. No sabían lo verdaderamente desesperada que estaba Rias Gremory por toda esta situación. Les mantuve en secreto lo que casi pasó entre ella y yo en mi casa debido a esa desesperación. Simplemente no entendían cómo se sentía realmente cuando alguien tan claramente al final de su cuerda vino a ti en un último esfuerzo por salir de su compromiso teniendo sexo contigo. Luego, más tarde, tienes la oportunidad de ayudar en su situación, pero debido a su orgullo se les dice que no lo hagan y que se mantengan al margen. Momo estaba jugando con su cabello aparentemente indiferente, pero sus ojos estaban fijos en mí. Si bien puedo entender tu frustración, Shiro, no hay mucho que podamos hacer que no complique aún más las cosas para Ria Senpai y su nobleza. La mano que estaba escondida debajo de mi escritorio se apretó en un puño. Sé que, es solo que, no es justo. Antes de que alguien más pudiera comentar sobre esto, se escuchó el sonido de una silla arañando el piso, todos nos volteamos y miramos a Tomoe, quien había estado en silencio durante toda la conversación. «Shichan, ¿quieres responder una pregunta?» La forma en que me miraba era, extraña, en cierto modo, definitivamente diferente de cómo me mira normalmente. «¿Eh, seguro? ¿Estás menstruando?» La caballero Citri preguntó con una mirada muy seria en su rostro. «¿Qué?» Casi me resbalé de la silla por esa desconcertante pregunta. «¿Soy un chico, por qué siquiera preguntas eso?» «Oh, no sé, tal vez sea por lo perra que estás siendo en este momento». Su repentino chasquido había tomado a todos por sorpresa, algunos de nosotros retrocediendo por el comportamiento poco característico que Tomoe estaba mostrando. Por mi parte, me quedé sin palabras. «Yo, eh, ella no me dejó recuperarme y comenzó su agresión verbal. Mírame, soy Emilia, la puta madre de Chirou, me gusta ayudar y salvar a la gente y, cuando no, me siento como la basura más grande del mundo. Le bastó unos pocos pasos para llegar a mi escritorio e inclinarse para tirar de mí por el cuello de mi camisa. Bueno, ¿qué tal si sacas la cabeza de tu trasero, limpias la mierda de tus ojos y miras a tu alrededor para ver que la vida casi nunca es justa? Si vas a llorar por eso todo el día, entonces hazlo en otro lugar donde nadie puedo verte». A pesar de seguir pareciendo absolutamente furiosa, me soltaba y daba un paso atrás. La realización pareció haberla golpeado por lo que acababa de hacer. Hichasqueó los dientes. «Maldita sea». Tomoe no perdió más tiempo en la habitación y se fue rápidamente, cerrando la puerta detrás de ella. «Todos los que presenciaron lo que acaba de suceder estaban tan desconcertados como yo». «Wow» murmuró Sagi, sonando inseguro. «¿Qué acaba de pasar?» Tsubasa medio ahogado. «¿Quién hubiera pensado que Tomoe podría romperse así?» Respondí secamente, mis ojos fijos en dicha chica que estaba muy por delante de nosotros. Los labios de Reya se afinaron. «Lo más probable es que solo se estuviera desahogando contigo, Shirou». A decir verdad, me dijo que se ha esforzado mucho por tener un mejor control sobre el Juchiyosamu, pero casi no ha obtenido resultados y la ha estado estresando. Eso llamó mi atención. En serio, nunca mencionó eso. En realidad, cada vez que le preguntaba cómo iban las cosas con su entrenamiento, se reía y cambiaba de tema. Así es como Tomoe suele lidiar con el estrés, pero ha llegado al punto en que sus viejos métodos ya no son suficientes. El obispo suspiró con una amargura claramente presente en su tono. Todos nosotros hemos estado luchando de una forma u otra recientemente. Esos libros de hechizos que nos prestaste a cada uno de nosotros no son exactamente cosas para principiantes y a cada uno de nosotros nos resulta difícil hacer algún progreso para aumentar nuestros repertorios de lucha. Froté la parte de atrás de mi cabeza. Ya veo, bueno, supongo que me identifico. Mi práctica con runas tampoco va tan bien como esperaba. Viva el equipo de perdedores. Reya aplaudió falsamente. Una media sonrisa se resquebrajó en mi rostro. Eventualmente encontraremos algo. Esperemos que hagamos eso antes de que ocurra el próximo desastre, ya que siguen apareciendo uno tras otro durante los últimos meses. Momo intervino, muy probablemente después de escucharnos. Una gota de sudor me corría por la cara, sintiendo que Momo acababa de hechizarnos al decir eso, pero decidí permanecer en silencio. Finalmente estamos aquí. Ruruko vitoreó en un tono medio feliz, medio agotado. Sagi casi se derrumbó en el pasto aliviado. Nos tomó un tiempo llegar aquí, pero el paseo demasiado extenso por la zona montañosa finalmente había llegado a su fin. En el momento en que entré en el perímetro de la propiedad, mi nariz comenzó a irritarse y me quedé en el lugar, lo que Tsubasa notó de inmediato. ¿Estás bien, Shirou? Suspiré y me froté el puente de la nariz. Sí, acabo de notar el campo delimitado alrededor de este lugar. El rojo me miró confundido. ¿Eh? Me sorprende que lo hayas notado, Shirou, es muy sutil, explicó Zona mientras pasaba junto a mí, probablemente después de haber escuchado lo que dije. No sabía que había uno aquí. Tsubasa se encogió de hombros. Esta área tiene un campo natural delimitado que la rodea, perfecto para crear una villa de vacaciones barra entrenamiento. Zona detalló mientras señalaba el área circundante. Cuando lo puso así, este era un lugar ideal para tales actividades para los del lado sobrenatural. Así que es por eso que eligen este lugar. No puedes entrenar exactamente en el mundo humano como quieras, tiene que ser un lugar que no arriesgue la exposición de lo sobrenatural. Tiene sentido, supongo. Tsubasa asintió hacia su rey. Cuanto más lo piensas, más empieza a tener sentido todo. Porque la villa estaba escondida en las montañas sin ningún signo de civilización cerca, y la ubicación más cercana estaba a horas de distancia como este y todo eso. Sería bastante redundante entrenar en un lugar donde cualquiera pueda verte. Mirando hacia atrás, cada vez que tenemos una sesión de entrenamiento en la escuela, Zona siempre coloca protecciones alrededor del perímetro para evitar cualquier exposición. A medida que nos adentrábamos más en la propiedad, apareció la villa, una propiedad bastante grande en mi opinión, lo que hizo que sobresaliera como un pulgar dolorido aquí en medio de la nada. Aunque supongo que le colocaron algunos hechizos para que nadie pueda verlo desde lejos. Solo se hizo visible para mí después de pasar el campo delimitado. Justo cuando entramos en el patio delantero, algo pareció hacer que mi nariz cosquilleara de nuevo, y esta vez no fue el campo delimitado. Disparó de dragón. Una corriente similar a un láser de energía demoníaca roja fue disparada hacia adelante, dirigida a una de las montañas cercanas. Una explosión atronadora rugió en la distancia cuando impactó, la ola de viento resultante amenazó con volarme lejos. A medida que la presión se desvanecía, lo que quedaba eran rocas humeantes. No pude evitar mirar con un poco de escepticismo lo que acababa de presenciar y la persona cercana que causó ese truco. Yodou acaba de vaporizar la cima de esa montaña. Así parece. Reya asintió, con la boca abierta e incapaz de volver a levantarse. Ah, entonces no me lo estaba imaginando. Asentí lentamente y comencé a reconsiderar lo que sabía sobre el pervertido residente de Kuo. Sagi también pareció hacerme algo similar, pero por diferentes razones. Ahora me siento inadecuado. Se supone que debo ser el demonio mayor y no puedo hacer cosas así. Señor demonio por unas pocas semanas, claramente un gran umbral entre ustedes dos, comentó Momo un poco incómoda, probablemente también sorprendida por lo que hizo Yodou. Tsubasa se levantó y chasqueó la lengua, la repentina ráfaga de viento aparentemente hizo que se cayera y se ensuciara. Solo ponle un calcetín, Sagi, no es como si tu sacred gear estuviera enfocado en la ofensiva en primer lugar. Después de que superamos nuestro pequeño estado de shock que experimentamos todo gracias a Yodou, me acerqué y miré mejor, había más en ese ataque de lo que supuse inicialmente. Ese ataque puede haber sido sorprendente, pero parece ser bastante agotador. La morena estaba bastante agotada de energía y respirando pesadamente en el suelo. Dado lo condensado que parecía ese ataque, debe ser muy agotador de usar. Aún así, si se usa en el momento adecuado, podría ser un arma mortal en el arsenal de uno. Si tuviera que usar mi propia experiencia como referencia, si eso hubiera golpeado a Kurosai ga de frente, incluso él no podría escapar sin sufrir heridas graves. Mientras caminábamos hacia el grupo, finalmente se dieron cuenta de nosotros porque estaban demasiado distraídos ayudando a Yodou a recuperarse. Buenas tardes, Rías. Sona. La demonio de cabello carmesí parpadeó un par de veces, la sorpresa bastante visible en su rostro. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Parecía que Sona no le informó a su amiga de nuestra visita. Solo pasé para ver cómo van las cosas, explicó Sona casualmente, sus ojos vagando mientras Kibasan ayudaba a Yodou a levantarse. A juzgar por la demostración anterior de Yodou-kun, parece que se ha logrado un progreso sólido. La heredera Gremori parecía tener sentimientos encontrados sobre ese comentario. Lo ha hecho, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer con los preparativos. Sona pudo haber mantenido una mirada tranquila, pero la forma en que apretaba las manos decía lo contrario. La práctica hace maravillas, como dicen. Quién sabe, quizás descubras algo antes de que se acabe el tiempo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Luego se dio la vuelta e hizo un gesto a su nobleza con una sonrisa. Todos, tomemos un descanso por ahora. Finalmente, exhaló Yodou, claramente sin aliento mientras continuaba jadeando, uno bien podría asumir que acaba de correr una maratón. Con solo mirar su cuerpo, me di cuenta de que Gremori Paun se había estado entrenando hasta que no le quedó nada. Y Mejima Senpai aplaudió y nos dio una sonrisa de bienvenida. Entonces, ¿qué tal si entramos todos por un poco de té helado? Después de caminar bajo el calor, durante lo que pareció un día entero, la invitación fue una que todos aceptamos con entusiasmo. Media hora más tarde estábamos todos sentados en la sala de estar principal, disfrutando del agradable y fresco abrazo del aire acondicionado. Fue extraño como reparé tantas unidades de aire acondicionado, pero nunca pareció apreciar realmente su valor. Aunque para ser justos, no son exactamente saludables a largo plazo, pero de vez en cuando, son un regalo del cielo. La taza de té de Zona tintineó mientras miraba a su mejor amiga. ¿Está avanzando el itinerario? En un grado. Dijo la heredera Gremori. De todos aquí, Ise y Asia son los que tienen menos experiencia en combate, por lo que nos estamos enfocando principalmente en prepararlos en este momento. ¿Es eso así? Ojos violetas se dirigieron hacia las personas antes mencionadas. Estaban un poco nerviosos por este comentario, dado que yo probablemente sentiría lo mismo si estuviera en su lugar. El demonio de ojos azules dio más detalles. Asia puede carecer de capacidades ofensivas, sin embargo, sus habilidades de curación nos darán una ventaja notable. Si puede curarnos y mantenernos en marcha, compensará en parte la desventaja numérica que tenemos. ¿Qué pasa con Youdou-kun? Ise y está en un lugar difícil. Ella suspiró. Como viste, si se le da suficiente tiempo para prepararse, puede producir ataques que son bastante devastadores. Una cosa en la que confío es que Riser no priorizará a Ise como una amenaza al principio y, con un poco de suerte, la mayoría de sus piezas podrían ser eliminadas antes de que se dé cuenta, ¿verdad? Zona continuó su oración, llegando a la misma conclusión. Sí. Ella asintió amargamente. Los poderes regenerativos de la casa Fenex no deben subestimarse, sin embargo, sigue siendo un poder que se origina en un demonio. Lo más probable es que Riser se recupere de cualquier tipo de daño que pueda infligirle, pero su regeneración aún está ligada a su propio poder demoníaco, que de ninguna manera es ilimitado. Mi única opción es seguir luchando hasta que su cuerpo se quede sin energía para usar. Así que una guerra de desgaste. Zona sintió. Dado que su nobleza no tiene un miembro que pueda mitigar su regeneración o un miembro que pueda inmovilizarlo durante largos periodos de tiempo, esta es su opción más viable. A menos que cuente a su otro obispo. Eso hizo que la pelirroja mostrara una expresión muy amarga. Sabes muy bien, Zona, sus poderes aún son demasiado inestables. Podrían resultar contraproducentes en el peor momento posible. Lo sé, Rías. Solo quería señalarlo. La reina Citri levantó una mano. Sin embargo, tengo curiosidad por una cosa. ¿Qué pasa, Shinra-san? Preguntó su compañera reina. Tsubaki-senpai señaló con su brazo al caballero Gremori. Dices que no tienes forma de contrarrestar la regeneración de Riser, pero ¿no sería posible que el Sacred Heart de Kibakun creara un contador para él? Esa sola pregunta pareció crear una ola de esperanza y ansiedad entre los partidos presentes. El que ahora estaba bajo la mirada de todos, sin embargo, no parecía compartir nada de eso. Ya lo intenté, pero no funcionó. El caballero rubio admitió con amargura. Para poder hacer lo que estabas imaginando, necesito tener una buena comprensión de cómo puedo contrarrestarlo en primer lugar. Necesitaría conocer los intrincados detalles de cómo funciona la regeneración de Fenex. De lo contrario, lo haría. Acabo de hacer espadas antiregeneración para todos aquí desde el principio. Él no está equivocado, ya sabes, las armas con propiedades antiregeneración no son fáciles de hacer en general. Y así, cualquier esperanza que se haya construido previamente, se ha hecho a Nikos. Tenía la esperanza de que pudieran resolver algo, pero supongo que fui demasiado optimista. Antes de que pudiera reflexionar un poco más sobre esto, los sonidos de las manos aplaudiéndome robaron la atención. Tengo una sugerencia. Los ojos de Imejima Senpai estaban cerrados y una sonrisa traviesa estaba presente en su rostro. ¿Qué tal si dejamos de lado los temas deprimentes por ahora y aprovechamos a nuestros invitados aquí? No estaba muy seguro de qué se la reina Gremori, pero su idea fue una que acogí con gusto una vez que entró en detalles. El sonido de cuchillos cortando contra las tablas de madera resonaba en la cocina, varias ollas hirviendo ruidosamente en la parte de atrás. Si bien el momento no fue tan bueno, el Yamato Nadesiko de cabello oscuro sugirió que, ya que estamos todos aquí juntos, deberíamos organizar una gran cena. Al principio, uno puede argumentar que no era el momento para la fiesta, pero puede ser justo lo que todos necesitaban para deshacerse de parte de la tensión que se sentía actualmente. Para el equipo de Gremori, especialmente cuando consideras lo duro que han estado entrenando los últimos días, unas pocas horas de relajación pueden ser más necesarias de lo que uno cree. Dicho esto, todos se dividieron para ayudar con los preparativos. Me ofrecí como voluntaria para tareas de cocina y me recibieron con las manos abiertas, especialmente si consideras la cantidad de personas que tuvimos que alimentar aquí. Y Mejima Senpai me asignó para manejar el pollo antes de regresar a su puesto que estaba a mi lado. Sin embargo, inesperadamente, pronto me encontré increíblemente distraído por mi entorno. Mis ojos de vez en cuando se desviaban a mi derecha hacia la persona a mi lado. Aunque hice lo mejor que pude para mantener mi enfoque, la vista que tenía a la vista era bastante cautivadora. Tanto que era difícil quitar mis ojos de cada movimiento que hacían. Ver esas maravillosas curvas y la abundante lujuria que contenían fue realmente una revelación. Un dulce aroma fresco constantemente me hacía cosquillas en la nariz por la constante exposición y no pude evitar inhalarlo. Verdaderamente una maravilla para contemplar mientras estaba en la cocina mientras sentía que mi corazón se aceleraba con el deseo por el rostro que veía frente a mí. Y Oudou detuvo a su novato cortando y me miró mal. Me has estado mirando por un tiempo. Tengo algo en mi cara o algo así. Mis ojos se entrecerraron en foco, una mirada mortalmente sería presente en mi rostro. ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Haciendo qué? Señalé las pequeñas pilas de verduras peladas junto a su tajo. Todo ese truco que usas que quita toda la piel de las frutas y verduras pero deja su contenido completamente intacto sin ni siquiera una sola mancha. Quiero eso. Desde el momento en que Oudou comenzó a ayudar con la preparación, recogía diferentes frutas y verduras, y su exterior aparentemente siempre se deshacía en pedazos sin ningún esfuerzo o resistencia visible. Todos estaban impecablemente pelados cada vez. Y Oudou hizo una pausa y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De verdad? Me sorprendió que él no estuviera viendo lo mismo que yo. No tienes idea de lo útil que sería eso en la cocina. No puedo decir si hablas en serio o te burlas de mí, murmuró el otro chico y volvió a pelar. Antes me viste volar la cima de una maldita montaña y no parecías tan impresionado. Pelé algunas verduras con un intento de hechizo fallido y de repente tus ojos brillan con asombro. Realmente no entendía por qué parecía tan escéptico de mi afirmación, tal hechizo sería un tesoro para cualquier chef. El solo hecho de imaginarme poder pelar al instante vegetales duros y ahorrar tanto tiempo y esfuerzo me dio una sensación muy emocionante. Él no entiende lo asombroso que es eso. Así es Chirou, comentó Momo en mi lado opuesto con ironía divertida, alejándose rápidamente mientras estaba a cargo del postre. Él pone la cocina por encima del poder. Youdou solo me miró desconcertado. Eres raro, hombre. Lo soy. Las risas de Imeji Masenpai revelaron que encontraba divertido este ir y venir. Cualquiera que sea el caso, es bueno tener manos extra en la cocina. Nos alojarás por la noche, así que es justo que te ayudemos, comenté mientras dejaba de picar. Era lo menos que podíamos hacer, salimos de la nada y nos quedamos en el lugar para pasar la noche. Sona me dijo que su familia compartía los derechos sobre esta propiedad con los Gremory, por lo que no necesitaba pedir aprobación cuando quería venir y usarla, pero aún así me sentí mal por aparecer sin previo aviso. Cuando terminé y limpié mi estación de trabajo y mis utensilios, miré a mi alrededor para ver si alguien más necesitaba ayuda. Con todo, ya casi habíamos terminado y la comida en las ollas debería estar lista en unos 10 minutos. Hice una pausa cuando miré el mostrador cercano donde estaba trabajando Raya. Su teléfono estaba a su lado y su pantalla estaba encendida, mostrando que recibió un mensaje. Eso me hizo darme cuenta de que todavía no le he enviado un mensaje de texto a mi familia para avisarles que llegué aquí a salvo. Regresaré en unos minutos. Le dije al resto del personal de la cocina improvisada y me dirigí a la habitación de invitados donde dejé mi mochila. Cuando entré en la sala exterior, hice una nota mental de nunca dejar mi teléfono en mi mochila nunca más. En el momento en que me senté en la cama y comencé a buscar mi teléfono, poco después sentí que algo extraño se frotaba contra mis dedos. Aunque no era una sensación desagradable, al contrario, de hecho, era realmente suave y esponjosa, y muy familiar. Mis labios se congelaron en una línea plana cuando la realización pronto me golpeó. Saqué mi mano junto con el misterioso objeto esponjoso y solo lo miré. Sabía que no tenía una cubierta de teléfono peluda. A pequeños ojos color amatista me devolvieron la mirada. ¿Qué estás haciendo aquí? Fuuu. Me di cuenta de que mi aparente familiar debe haberse colado en mi mochila en algún momento antes de irme de casa y, por lo tanto, lo ha estado cargando todo este tiempo. Sabes, si quisieras, podrías haberme acompañado, en lugar de esconderte en mi mochila. Una parte de mí tenía curiosidad por saber cómo la pequeña bola de pelusa se las arregló para permanecer en mi mochila durante tanto tiempo. Debería haberse sentido como un maldito horno dentro de ella y, sin embargo, nunca hizo el más mínimo sonido en movimiento. Entregarse a sí mismo. Hice una pausa cuando me di cuenta de algo nuevo. Se coló en mi mochila, y si nunca me di cuenta de que estaba conmigo, eso significa que probablemente nadie en casa sepa de su paradero tampoco. Debería decirles a los demás en casa que estás conmigo. Solté a Fo y saqué mi teléfono para marcar mi número. Pasó aproximadamente un minuto antes de que el otro lado contestara. Hola Iria, solo llamé para decirte. Oni-chan, es terrible. El grito repentino de mi hermana me hizo saltar de mi asiento. Iria ¿qué pasa? Fo-san se escapó. Una repentina punzada de culpa me golpeó, mis ojos se desviaron hacia el perpetrador de este problema, quien obviamente evitaba mirarme a los ojos. Esta no iba a ser una llamada feliz, me di cuenta. Oh, Iria sobre eso. Lo he buscado por toda la casa pero no hay rastro de él. Iria eso no es. Incluso saqué su bocadillo favorito con la esperanza de que apareciera, pero no lo hizo. Iria. ¿Y si alguien se lo lleva? ¿Y si lo atropella un coche? Y si, Iria. Finalmente espeté, siendo probablemente la primera vez en mi vida que le levanté la voz a mi hermana de esa manera. Ese sí. Como era de esperar y por desafortunado que fuera, este deber sacudió bastante a Iria, pero al menos me dio la oportunidad de explicarle la situación. Perdón por romperte así, pero tenía que llamar tu atención, Fo no falta, está conmigo en el viaje. Punto punto punto. El repentino silencio de mi hermana empezó a preocuparme. Iria. ¿Por qué no me dijiste? En un extraño y tal vez injusto giro del destino, Iria era ahora la que me criticaba. Oni-chan, idiota. Sin previo aviso, me colgó. Miré en silencio mi teléfono, luego una vez más a la pequeña bola de pelusa que causó todo esto. Fo definitivamente estaba tratando de actuar lindo e inocente, pero casi podía verlo sudar nerviosamente, lo cual era extraño ya que estaba cubierto de piel. Tiene una prohibición de masajes en la barriga durante una semana, señor. Eso pareció provocar una fuerte reacción en el pequeño. Fo, fo. Lo siento amigo, me gustas, pero me gusta más mi hermana, y tú la preocupaste muchísimo. Suspiré y lo solté, sorprendentemente decidió mostrar su protesta por mi decisión, saltando sobre mi hombro y comenzando a tocarme repetidamente en la mejilla con sus patas en señal de objeción. Era más molesto que doloroso, así que lo dejé en paz. Cuando regresé al comedor una vez más, las chicas estaban justo en medio de traer la comida. Mi regreso fue notado, ganando muchas miradas largas e interesadas, muy probablemente hacia la pequeña bola de pelo que golpeaba contra mi mejilla. Kiba-san no pudo evitar reírse. Supongo que tenemos un invitado extra. La cena salió mejor de lo esperado. Todos se saciaron y disfrutaron de la comida, algunos de nosotros mucho más que otros. Touhou-san, por ejemplo, debe haber tenido más de tres porciones, de cada plato, como era anatómicamente posible que tanta comida, cupiera en un cuerpo tan pequeño estaba más allá de mí. Incluso Lace no comió tanto. Lo atribuiría como una cosa del diablo, pero los otros no comieron tanto. Aparte de eso, todo lo demás transcurrió sin problemas. Era bastante divertido como Argento-san seguía preguntando qué era cada plato. La ex monja probablemente estaba acostumbrada a la comida más sencilla que la iglesia ofrecía a sus miembros. Actualmente, todos estábamos de vuelta en la sala de estar principal relajándonos con cada uno relajándose a su manera. Los reyes y las reinas estaban charlando. Momo, Reya y Kiba-san estaban viendo la televisión. Tsubasa, Tomoe, Sagi, Argento-san, Ruruko y Oudo estaban jugando a las cartas, y este último hacía todo lo posible por enseñarle las reglas a la ex monja. Fou también decidió tomar asiento en el hombro de la rubia y tal vez era solo yo, pero creo que había momentos en que la pequeña criatura señalaba con su pata ciertas cartas para ayudarla a jugar. Todo el tiempo ignorando totalmente mi presencia. Parecía que mi familiar y yo estábamos en un descanso. Si las peleas anteriores que tuvimos en la casa por varias razones fueron una indicación, Fou lo habrá superado mañana, creo. En un momento, Yodou trató de ayudar a la chica italiana, pero, sorprendentemente, Fou no lo dejó. La situación pareció degenerar rápidamente, Yodou murmuró algo probablemente poco halagador en voz baja, no escuché lo que dijo, pero Fou sí, y sus ojos parecieron brillar cuando se abalanzó. Fou. Al momento siguiente, el peón solitario de Gremory estaba rodando por el suelo, incapaz de defenderse del ataque de la mascota del tamaño de una ardilla. ¡Ah! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Suspiré y me acerqué a los dos, levantando al que estaba ganando esta confrontación épica. Es suficiente Fou, sé que estás de mal humor, pero no deberías desquitarte con Yodou. Fou, declaró mientras resoplaba a Issei y se alejaba. El maltratado joven se levantó y miró a su nuevo enemigo aparente, con la cara llena de pequeñas marcas de arañazos. Te lo juro, Emilia, esa mascota tuya es malvada. Oh, vamos, solo está un poco malhumorado. La malhumorada mascota antes mencionada, por otro lado, parecía ladrarle a Yodou. Fou, Kiu. ¡Mira! Me acaba de decir vete a la mierda. Exclamó Issei con indignación. Solo lo miré con una expresión en blanco. Lo estás pensando demasiado, realmente deberías dejarlo pasar, hombre. El peón murmuró algo por lo bajo, pero pareció dejarlo caer, unos segundos después, el obispo rubio lo estaba curando. No pasó mucho tiempo antes de que los otros jugadores de cartas detuvieran su juego. Sagi fue quien me llamó. Oye, Emilia, el resto de nosotros nos dirigimos a las aguas termales en un minuto, ¿vienes? Así que la finca también tenía una fuente termal al parecer. Esa fue una invitación muy tentadora, no voy a mentir, pero aún así. Lo siento, creo que saldré a tomar un poco de aire fresco. Como quieras. Sagi se encogió de hombros. ¿Qué pasa, amigo? Mientras los demás salían lentamente de la habitación, me di cuenta de que Fou miraba al grupo con bastante intensidad. Si quieres darte un baño, entonces adelante. No te quedes atrás en mi cuenta. Fou. Eso pareció animar a mi familiar y saltó y siguió a los demás. Diría que no es sorprendente que incluso en casa Fou siempre pareciera amar los baños. Uno esperaría que un animal parecido a un perro como él con tanto pelaje odiara mojarse, pero este pequeño parece disfrutar nadando en la bañera de todas las cosas y sabiendo apreciar un buen baño caliente. Ahora que estaba solo, me dirigí afuera. Una luz turquesa bailaba a mi alrededor mientras saltaba de un árbol a otro, aterrizando en un claro cercano. Un largo suspiro escapó de mi boca cuando el refuerzo se deshizo y la tensión en mi cuerpo se eliminó. A pesar de decir que simplemente iba a tomar un poco de aire fresco, decidí correr lo más rápido que pude a través del área montañosa, columpiándome y saltando a través del bosque como un mono con esteroides. Había un tocón de árbol cerca, así que tomé un descanso y me senté en él para recuperar el aliento. A pesar de haber mejorado mi control general sobre el refuerzo de mi cuerpo, todavía podía sentir la tensión si lo mantenía activo durante periodos prolongados de tiempo. Mientras el aire de la noche me refrescaba, me tomé un momento para admirar la luna semipresente. Sin embargo, no estaba solo, tenía compañía al otro lado del tocón del árbol. Entonces, ¿qué es lo que te tiene tan deprimido? ¿Realmente necesitas preguntar? Respondí sarcásticamente, Archer percibía el mundo exterior a través de mí, así que sabía todo lo que yo sabía. El hombre de ojos de acero se encogió de hombros. En realidad no, pero que te deprimas por eso es solo un espectáculo triste. Todo el mundo parece estar divirtiéndose allá atrás y, sin embargo, viniste hasta aquí en medio de la nada solo para despejar tu cabeza de problemas que ni siquiera son tuyos. Para empezar, fue fácil para él decir eso. Él no es el que ha sido arrastrado a este lío y no puede hacer nada para marcar la diferencia. Estuve rebuscando en mi cerebro durante los últimos días buscando algo, cualquier cosa que pudiera hacer para ayudarlos indirectamente, pero no se me ocurrió nada, y me estaba volviendo loco. Un suspiro de resignación escapó de mis labios. —Se honesto conmigo, Archer, ¿estos tipos tienen alguna posibilidad de ganar? Pareció reflexionar sobre mi pregunta por unos momentos antes de responder. Dado lo que vi previamente de ellos y lo que viste en esas grabaciones de ese tipo de Riser y su equipo, diría que tienen un 20% de posibilidades de ganar. Mi cara se volvió sombría. ¿Tan bajo? ¿Tú mismo lo viste? No. El hombre mayor se cruzó de brazos. Ese tipo tiene una potencia de fuego decente, sin juego de palabras, pero su regeneración es el verdadero problema y dudo que los amigos de mis red tengan algún medio para cancelarlo o evitarlo. Supongo que no tienes algunas armas que puedan hacer precisamente eso. Sí, varios en realidad la última vez que revisé. Entonces, no, ni siquiera lo pienses. ¿Por qué no? Los ojos grises me miraron peligrosamente. Porque no vale la pena el riesgo. Imaginemos por un momento que logras por algún milagro rastrear el arma exacta que necesitan, algo que hasta ahora no has podido hacer fuera de las situaciones de vida o muerte, podría. Agrega, e incluso si vas a prestarles esa arma, la gente hará preguntas de izquierda a derecha sobre cómo obtuvieron tal arma, poniéndote más ojos en ti a pesar de que te dijeron específicamente que te mantuvieras oculto y no llamaras la atención. Involucrarse solo hará que sea más difícil para ti y tus amigos. Sus palabras fueron contundentes y duras, pero estaban respaldadas por hechos dolorosamente precisos. Así que ríndete ya y deja que se hunda en ese grueso cráneo tuyo que no puede salvar a todos los necesitados. Una vez más, el hombre de cabello blanco se desvaneció en las profundidades de mi subconsciente, dejándome solo para hervir en mi propia frustración. Supongo que uno tiende a no darse cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando la mente está ocupada. Lo que originalmente iba a ser un paseo de diez minutos para relajarme terminó siendo una salida de tres horas para despejarme la cabeza. Después de dejar de sentarme en medio del bosque como un oso deprimido, finalmente regresé a la villa. Probablemente fue cuando estaba de vuelta en el perímetro cuando sonó mi teléfono, la notificación apareció una tras otra. La mayoría eran llamadas perdidas, el área que exploré anteriormente probablemente era una zona muerta o tenía una señal deficiente, por lo que solo entraron ahora. Oh chico, fueron muchas llamadas perdidas. También había un mensaje de texto de Momo. Shirou, atención, Zona está bastante molesta porque desapareces y no contestas tu teléfono, así que ten cuidado con cualquier excusa que le des. Me desplacé hacia abajo y vi que aún había más. Pede dejamos tu postre en el refrigerador, así que no dejes que se desperdicie. Una pequeña sonrisa se formó en mis labios, a veces me preguntaba qué haría sin las chicas del consejo estudiantil cuidándome. Cuando regresé a la villa, noté que ya no había luces encendidas. Era bastante tarde, por lo que los demás probablemente ya se habían ido a la cama. Tuve la tentación de volver a la habitación de invitados y dar por terminado el día, pero recordé lo que todos hicieron mientras yo estaba en el bosque. A pesar de estar un poco cansada, no tenía nada de sueño. También podría darse un chapuzón rápido en las aguas termales antes de acostarse. Al encontrar que no fue tan difícil, había un pequeño cartel colocado en la pared. Cuando entré, noté que había dos puertas, cada una con su propio letrero, masculino y femenino. Era obvio por qué puerta pasé. Después de encontrar algunas toallas limpias y prepararme, finalmente entré. Por suerte para mí, el agua todavía estaba caliente, aunque era bastante fácil de ver teniendo en cuenta todo el vapor que había alrededor. Mientras me acercaba a las aguas termales, hubo un sonido repentino de agua salpicando. ¿Quién está ahí? ¿Eh? Hice una pausa y miré a mi alrededor. Allí, en el extremo derecho del manantial, Tsubaki-senpai estaba medio sumergida en el agua, usando una toalla para cubrir desesperadamente sus partes femeninas. S.S. Chirou, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz era una mezcla de total conmoción y puro pánico. No pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara y me di cuenta de lo que estaba pasando. Casi me atraganto con la lengua. Yo. Este es el lado de los hombres. ¿Qué? Espetó, todavía tratando de cubrirse con la toalla. No, no lo es. Es de las mujeres. ¿Estás seguro? Dije con pánico, desviando la mirada y tratando de cubrirme antes de que las cosas se salieran de control. Estoy bastante seguro de que dijo hombres en la entrada. Sí estoy seguro. Exclamó, su voz a un paso de romperse. Estuve aquí antes con los demás, así que estoy seguro. Esto fue malo. Muy mal. Tenía que poner fin a esto antes de que fuera demasiado tarde. ¿Te sabes qué? No importa. Saldré y, me detuve a mitad de la oración, mi pierna se deslizó hacia adelante después de pisar algo. Antes de que me diera cuenta, estaba sobre mi trasero, y una oleada de dolor me atravesó y me provocó un ataque de dolor. Evitar que los gemidos se filtraran resultó un poco difícil después de eso. ¿De verdad te acabas de resbalar con una barra de jabón? La voz desconcertada pero más tranquila de la reina citri fue un cambio bienvenido, al menos mi pequeño accidente parece haber quitado algo del nerviosismo que tenía. Entonces, eso parece, admití con una mueca. ¿Estás bien allí? Creo, nada parece estar roto, pero aterricé justo sobre mi cóccix y no creo que pueda volver a ponerme de pie por un tiempo. Escuché que los golpes contundentes en ciertas áreas pueden causar un dolor que se siente como si estuviera debilitando o agotando la fuerza en las piernas, pero era otra cosa experimentarlo todo junto. Bueno, era una alternativa preferible en comparación con lo que estaba sucediendo hace un minuto. Eres un verdadero trabajo, Shiro. La belleza heterocromía suspiró con cansancio. Ese solo quédate en el agua hasta que mejore. Mi cabeza giró lentamente en su dirección. ¿Estás seguro? ¿No me gustaría imponerme? Después de lo que acaba de pasar, me sentiría mal por obligarte a salir de aquí. No dije nada más, esta situación ya era un desastre tal como es. Con un poco de dificultad, me deslicé en el manantial. El agua puede haber tenido la temperatura perfecta, pero no estaba en condiciones de disfrutarla realmente. Los dos nos sentábamos en silencio en el agua, mirándonos el uno al otro. A pesar de que ya se había hundido hasta la clavícula, todavía se movía nerviosamente y se hundía más profundamente. J. Simplemente no mires demasiado en mi dirección, ¿de acuerdo? No estaba tratando de hacerlo, pero asentí rápidamente. Ese claro. El incómodo silencio continuó. Así que, así que, los dos dirigimos al mismo tiempo y nos detuvimos. Ambos parecíamos estar sin palabras. No es muy sorprendente, considerando todas las cosas. Esta fue la primera vez para mí, y estoy bastante seguro de que también fue lo mismo para ella. Dicho esto, seguí cavando en mi cerebro para encontrar una forma de hacer las cosas menos incómodas. Sin embargo, Tsubaki se empa y pareció adelantarse. ¿Sé cómo es que estás aquí tan tarde? No pude darme un chapuzón con los demás antes, así que pensé en hacerlo rápido mientras disfrutaba de la paz y la tranquilidad. ¿Pu? Pasaron un par de momentos antes de que ella exhalara y respondiera. No pude disfrutarlo antes, era demasiado ruidoso y lleno de gente. Tampoco ayudó que Sagi y Oudoukun siguieran tratando de mirarnos. Esa información me hizo mirar fijamente. Escuché algo en la distancia mientras estaba en el bosque, pero no pude distinguir qué era. Ahora lo sabía. Me preguntaba qué eran esos gritos de antes. Sí, Touhouzan estuvo en buena forma hoy. La reina Citria sintió. ¿Ha sido bastante caótico los últimos meses? No. El tono sombrío que tomó fue extraño, no me gustó. No puedo negar eso, dije. Ha sido una cosa tras otra, y ha sido muy estresante. Alcancé y froté la parte posterior de mi cabeza. Supongo que cosas como esta no pasaban mucho antes de que me uniera, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. Difícilmente. Durante el tiempo que he estado con Zona, las mayores amenazas que enfrentamos fueron quizás los demonios callejeros ocasionales. Y con ellos, el mayor obstáculo fue completar los informes sobre su exterminio o captura. Eso fue de una manera extraña, preocupante de escuchar. Cuanto más lo pienso. Tal vez solo soy mala suerte para el grupo y sigo metiendo a todos en problemas. Hubo el incidente con Kurosai Ga, si no hubiera encontrado ese camino oculto, es posible que nunca nos hubiéramos topado con él, poniendo a todos en riesgo. Luego estaba la situación con Separ y todo el lío que eso supuso. Por no hablar de cómo surgieron ciertas verdades después. Le he estado causando mucho estrés a Zona con mi estado actual, siendo aún humano, además de eso, está todo el asunto de Riser y el próximo juego de clasificación para decidir el destino de Rías. Tomoe también parece sentirse frustrado por mi presencia últimamente. ¿Quién puede decir que los demás no se sienten molestos por mis acciones hasta cierto punto? Sus labios eran ahora una línea delgada. Shiro, no digas eso. Ninguna de las situaciones en las que hemos estado involucrados en los últimos meses fue culpa tuya. Lo sé, pero es extraño como las cosas comenzaron a escalar así inmediatamente después de que me uní. No me gusta cuando hablas así, Shiro. Dijo en un tono casi triste. Es como si te estuvieras arrepintiendo de ser parte de este grupo. No estoy diciendo eso. Entonces ¿qué estás diciendo Shiro? Medio espetó, salpicando el agua en mis ojos, cegándome por un momento. Cuando recuperé la vista, Tsubaki Senpai ya no estaba lejos de mí, estaba justo a mi lado, su rostro tan furioso como rojo remolacha. Lo que dije debe haberla enojado más de lo que yo la encontré. Sé que probablemente esté mal de mi parte decirlo, pero con todo lo que ha sucedido recientemente, hay momentos en los que me pregunto si mi lugar en el equipo es más un obstáculo que otra cosa. Se mordía el labio inferior, la frustración en el aire era casi palpable. Se necesitó una larga pausa antes de que finalmente dejara escapar un suspiro exhausto, sentándose a mi lado. Su cabeza descansaba contra mi hongo. Shiro, por favor escucha atentamente. Ella comenzó lentamente. No puedo ni debo hablar por los demás, pero para mí personalmente, tu presencia aquí es importante. Si mañana decidieras irte, estaría muy triste, tan triste que no estoy seguro de poder manejarlo. Mis ojos se abrieron de par en par, bajo el agua, su brazo se frotó contra el mío y alcanzó mi mano, sus dedos suaves descansando sobre ella. Tsubaki Senpai. Puede sonar egoísta de mi parte decir esto, pero, no quiero que nos dejes, incluso si los tiempos se vuelven difíciles y tu presencia se convierte en un obstáculo como dices, todavía quiero que te quedes. Sus dedos se apretaron con tanta fuerza. Casi como si fueran salvavidas para ella. Tal vez yo estaba de alguna manera. Tal vez nunca me di cuenta realmente hasta ahora. Pero el momento en que casi la violaron la había marcado, tan mal. Hasta el punto de que el simple hecho de ser tocada repentinamente por un hombre la haría estallar en pánico histérico. Había estado evitando el contacto con estudiantes varones como la peste. Incluso con Sagi, a quien sabía que no era alguien a quien temer. Y ahí estaba yo. El único macho cuyo toque ella no rechazó. Era tan simple pero todavía no me di cuenta. Fui yo quien la salvó ese día de un destino que ni siquiera quería empezar a imaginar. Puede estar asustada ahora, negando la ayuda que otros le ofrecieron, pero aún puede acercarse a la única persona que estuvo allí para ella en ese momento de necesidad. La misma persona que seguía diciendo tonterías como si estuviera considerando irse, que la dejaría atrás cuando ella estuviera en su punto más bajo. Mi cabeza se inclinó a su lado, descansando contra su cabeza. No fue mi intención hacerte sentir así. Alcancé su rostro, apartando los mechones húmedos de cabello, permitiéndome ver en sus ojos, esos ojos llorosos. Yo, eh, no estoy seguro de qué decir. Hubo un momento en que nos miramos fijamente a los ojos. Un latido atronador se podía escuchar dentro de mis oídos y, por un instante, algo surgió dentro de mí cuando Tsubaki comenzó a inclinarse hacia adelante y yo no hice ningún movimiento para retroceder. Pero el destino tenía otros planes cuando un escalofrío recorrió mi espalda, causado por las suaves risitas. Vaya, vaya, verlos a ustedes dos es simplemente adorable. Ambos saltamos de nuestros asientos y miramos uno de los acantilados de piedra cercanos en el agua. Alguien estaba parado encima de él. Y me jimasan. Desde cuando estás aquí. Medio espeté y entré en pánico con la mujer, no solo estaba aquí también, sino que estaba tan desnuda como el día en que nació. Sus partes íntimas estaban obstruidas simplemente porque estaba sentada con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, pero ninguna acción hizo nada para detener el flujo de la imaginación u ocultar la abundante curvatura de su figura. Su amplio busto era casi completamente visible y sus deliciosos muslos estaban a la vista de todos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, hasta llegar a sus oídos, me aterrorizó, muy probablemente porque me recordaba mucho a la sonrisa que hacía mi mamá cuando encontraba una nueva manera de divertirse, a costa de mi sufrimiento. Desde que Miyakun cayó de bruces sobre su lindo trasero tonificado. Los dos estaban tan inmersos en su propio pequeño mundo que ni siquiera me notaron. Se movió, probablemente preparándose para ponerse de pie y sumergirse en el agua cuando de repente todo se volvió negro. Shiro, no mires. No estaba tratando de hacerlo. Dije con pánico, era bastante extraño como Tsubaki-senpai fue tan rápida para envolver sus manos alrededor de mis ojos. Al mismo tiempo, hice lo mejor que pude para ignorar los dos montículos suaves muy grandes que ahora estaban presionando contra mí sin importar lo bien que se sintieran. Todo el tiempo luchando por mantener mi autocontrol. Afortunadamente, no duró mucho y ella me soltó. Imejima-senpai estaba ahora frente a su compañera reina, su cuerpo sumergido con solo la clavícula y por encima de la superficie del agua. Sin embargo, lo que fue desafortunado para mí fue el hecho de que ahora aparentemente estaba atrapado entre los dos. Sin embargo, debo decir que no eres tan inocente como pareces, dándote un chapuzón en las aguas termales solo con un chico tan tarde en la noche, que travieso de tu parte, Shinra-san. Los ojos disparejos se contrajeron violentamente ante la escandalosa implicación que se estaba haciendo. No es asunto tuyo lo que hago y con quién. Oh, pero lo es. La reina Gremory casi ronroneó. Después de todo, alguien tendría que limpiar el agua si alguien, digamos, se volviera demasiado juguetón. Esto se estaba saliendo de control. Tuve que poner mi pie en el suelo. Solo déjalo, no somos así. ¿Es eso así? Ella tarareó en un tono parecido a una canción. Qué curioso, Shinra-san es una chica bastante hermosa, ¿quieres decir que no la encuentras atractiva en absoluto? Mi cara se iluminó instantáneamente y sentí que estaba en llamas. Yo, yo nunca dije eso. Oh, entonces la encuentras atractiva. Ella declaró victoriosamente. Yo tampoco dije eso. Entonces, ¿cuál es, Emilia-kun? En ese momento, estaba acorralado en una esquina de la que no tenía esperanza de salir. Todo lo que podía hacer era girar al azar y esperar golpear algo. La encuentro atractiva. Sí, pero eso no es asunto tuyo, así que déjate caer. Ya lo estás haciendo. Estás haciendo que Tsubaki-senpai se sienta incómoda. Realmente suave a su hijo. La realización me golpeó como un mazo al escuchar las palabras de Archer. Oh mierda. La reina Citri parecía absolutamente catatónica, los ojos girando en su cabeza, sumergiéndose aún más en el agua para ocultar su rostro claramente sonrojado y su evidente vergüenza. Y Mejima-senpai por su parte parecía absolutamente extasiada por este giro de los acontecimientos. Oh, ¿escuchaste eso, Shinra-san? Parece que tus artimañas femeninas han sido bien recibidas en especie, ¿no es así? Estaba empezando a ver lo que Tsubasa quiso decir con que esta chica no era todo sutilezas y sonrisas, como les hizo creer a los demás. Este mal chiste había durado lo suficiente. Puede que a mi mamá le guste burlarse de mí hasta el infierno y de regreso, pero lo hace dentro de un cierto límite, esta chica, por otro lado, parece que está tratando deliberadamente de empujar el sobre lo más lejos que puede, sin intención de detenerse. ¿Realmente te gusta meterte con la gente? No. Sus ojos se cerraron y acariciaron su mejilla, fingiendo inocencia. Oh, ¿qué podrías querer decir? Normalmente no soy de los que participan en tales intercambios, pero esto, sin embargo, había ido más allá del punto de tolerancia, podría haberlo ignorado si fuera solo yo el objetivo, pero no era el único involucrado aquí. Los intercambios de este tipo no eran mi experiencia, por lo que lo que salió a continuación de mi boca fue algo que dije al azar. Tu papá debe estar muy orgulloso de ti por comportarte así. Grieta. Punto punto punto. Cualquier diversión o sonrisa que el hermoso demonio había tenido murió instantáneamente y fue reemplazada por una mirada sin emociones. Oh, parece que el tiempo de diversión ha terminado. No perdió el tiempo y se puso de pie, e inmediatamente envolviéndose en una toalla. Cada paso que daba hacia la salida tenía cierto peso para ellos. Buenas noches. Cerró la puerta de golpe cuando se fue, dejándonos a los dos desconcertados por lo que acaba de pasar. Bueno, ese fue un buen baño, comentó Tsubaki Senpai, ofreciéndome una lata de té helado. En su mayor parte al menos. Humildemente lo acepté y tomé un largo sorbo. Si toda la situación que sucedió entre nosotros en las aguas termales no fue suficiente para crear algunas emociones complejas entre nosotros, lo que sucedió con Imejima Senpai al final realmente nos desconcertó ambos. Durante los siguientes diez minutos, más o menos, ninguno de nosotros habló en absoluto, solo después de que salimos y nos vestimos adecuadamente decidimos salir al porche delantero. ¿Tienes alguna idea de lo que pasó en las aguas termales? Pregunté en un tono plano, una parte de mí todavía estaba molesta por cómo se comportó esa chica, pero todavía estaba confundido por cómo reaccionó al final. La niña mayor reflexionó sobre ello durante un par de minutos antes de finalmente dar su opinión. Creo que golpeaste un punto doloroso, Shiro. Ella pudo haber dicho eso, pero no pude ver el razonamiento. ¿Qué hice? Creo que fue la mención de su padre. Explicó en un tono neutral, lo más probable es que tuviera sentimientos encontrados acerca de lo que pasó similar al mío. No conozco muy bien a Imejima Asan, pero por lo que sé, ella vive sola en un santuario abandonado cerca de la ciudad. Eso era algo de lo que no estaba al tanto, pero no pude ver la relevancia. ¿Qué tiene eso que ver con nada? El clan Imejima, al igual que el de Shinra, son antiguas familias Omjoujit con tradiciones muy estrictas vinculadas al sintoísmo. Habló con un tono amargo, la mención de su familia probablemente le trajo algunos malos recuerdos. Al igual que mi familia no podía aceptar a un monstruo que atraía apariciones con sus poderes, estoy seguro de que el clan Imejima no podía aceptar a una persona con lealtad al demonio entre ellos. Sus uñas comenzaron a clavarse en su lata, algunas de ellas incluso penetraron su caja. Lo más probable es que tenga una relación muy tensa con su padre, o quizás con su familia en general. Se mordió el labio inferior antes de continuar. O tal vez solo estoy investigando demasiado, como dije, no la conozco muy bien, y mucho menos lo que está pasando entre ella y su familia. No dije nada al principio y solo traté de digerir esto. Si lo que dijo es cierto hasta cierto punto, debo haber presionado un punto realmente doloroso para ella. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar cómo se siente eso. Sin embargo, la persona a mi lado sabía lo que se sentía de primera mano. Lentamente, mi mano se alargó y se sentó encima de la suya. Nuestros dedos se entrelazaron. Estaba rígida al principio, pero poco a poco su cuerpo comenzó a relajarse. Su cabeza se inclinó y apoyó en mi hombro. No es fácil, pero con el tiempo te acostumbras. Palabras suaves pero amargas resonaron. Cuando Zona me acogió, me decía a mí mismo que era lo mejor. Cómo mudarme para comenzar una nueva vida lejos de las personas que te lastiman. Ella nos había contado cómo era su vida antes de conocer a Zona, todavía no puedo entender cómo su propia familia podría tratarla así. Si esto era algo normal en familias como la de ella y la de Imehima-san, entonces definitivamente algo andaba mal con ellos. Fue algo cruel, pero tal vez dejarlos fuera lo mejor que podía hacer por sí misma. Aún así, se siente mal para mí, dejar todo atrás. Una sacudida rígida de su cabeza fue su reacción. No entenderías a Shiro, viviste toda tu vida con tu amada familia, por lo que nunca experimentaste algo similar. Acercó las rodillas al pecho y las abrazó con fuerza con el brazo libre. Nunca se me dio bien confiar en la gente. Admitió amargamente. Si no puedes confiar en tu propia familia, se vuelve difícil confiar en los extraños, incluso en las personas cercanas a ti en las que quieres confiar. Su cabeza cayó, descansando contra sus rodillas. Supongo que por eso es difícil llegar y pedir ayuda a veces, dijo en un tono tenso que carecía de fuerza. A pesar de saber que necesitas ayuda. Era difícil para ella hablar de todo esto, pero eso era evidente. Tal vez mantener esta discusión no era lo mejor para ella, pero era algo por lo que tenía que pasar. Mis dedos se apretaron alrededor de los suyos. Siempre puedes buscarme si alguna vez necesitas ayuda. Lo sé. Susurró débilmente, luchando contra el impulso de estallar en lágrimas. Y es frustrante que ni siquiera puedo pedirte ayuda cuando la necesito. Zona había estado tratando de ayudarla como podía, sin embargo, no se había logrado mucho progreso, tal vez su enfoque no era el correcto. No era mejor, tal vez debería haber estado más involucrado, en cambio, la escuché y le espacio y tiempo para resolver las cosas cuando lo que más necesitaba en esos momentos difíciles era alguien que estuviera a su lado. Nada de eso más. Entonces irrumpiré y te ayudaré sin que me lo pidas. Sus dedos se apretaron fuertemente alrededor de los míos. ¿Podemos quedarnos así un poco más? Tómate todo el tiempo que necesites. Antes de darme cuenta, el nuevo día estaba sobre nosotros y esta pequeña excursión nuestra estaba llegando a su fin. Algunos pueden argumentar que fue bastante corto, pero dadas las circunstancias, el grupo Gremory tenía una agenda apretada y nuestra presencia aquí solo los entorpecería. El hecho de que pasáramos sin previo aviso de la forma en que lo hicimos fue una distracción suficiente para ellos, no había necesidad de hacerles perder más tiempo. Era temprano en la mañana, después de que todos sirvieron el desayuno, cada uno empacamos nuestras cosas y estábamos a punto de irnos. Si tenía razón sobre el itinerario, deberíamos llegar a casa antes de que el calor se vuelva insoportable como ayer. Realmente no quería volver a escuchar a Saj y gemir durante horas. Los dos reyes se miraban fijamente, había un cierto nivel de incomodidad entre ellos, algo que persistía desde ayer. No es que no se esperara hasta cierto punto. Sona dejó en claro como todo este fiasco también la estaba afectando a ella, pero dudó que alguna vez le haya dicho a su amiga cómo se sentía realmente. Un suspiro finalmente escapó de los labios de Sona. Bueno, fue bueno verte rías. Igualmente. Su amiga más antigua asintió con una pequeña sonrisa. Después de que gane el partido, digo que tendremos otra fiesta como esta. Ese comentario hizo sonreír a Sona. Si ganas, entonces realmente tendremos una razón para festejar. Pensé que no te gustaban las fiestas. No soy demasiado aficionado a las reuniones sociales. Pero contigo, son agradables. Antes de que su amiga pelirroja pudiera hacer más comentarios, se inclinó hacia adelante y la abrazó. Buena suerte, Rías. La heredera Gremory pareció sorprendida por un largo momento, pero pronto sonrió suavemente y le devolvió el afecto, cada uno de ellos en silencio abrazándose. Las personas presentes, incluida yo, les permitieron tener este momento. Aunque algunos de nosotros no pudimos evitar lanzar algunos comentarios. Ah, mira, realmente se aman. Creo que deberíamos darles unos minutos. Kibazan asintió al comentario de Tsubasa. No llegan a ser honestos el uno con el otro muy a menudo. La mayoría de las veces terminan compitiendo por todo tipo de cosas mundanas. Añadió Raya. Mis ojos se dirigieron al resto del grupo, congelándose momentáneamente en la reina Gremory. Esto tampoco pasó desapercibido para ella, y sonrió. Desafortunadamente para mí, no era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que me recordaba las que mi mamá tenía para mi papá cuando él hacía algo que realmente la ponía nerviosa, lo que la llevaba a arrastrarlo a su habitación y no dejarlo salir hasta la mañana. El Kiritsugu que salió de esa habitación parecía un hombre que acababa de regresar del frente de una guerra sangrienta. Por el bien de mi cordura, ni siquiera comenzaré a imaginar lo que mi madre le hizo. No hace falta decir que la sonrisa que Inejima Senpai me dio fue un mensaje claro como el cristal, ella estaba realmente enojada conmigo. Ouch, esa es una mirada desagradable, susurró Tsubasa detrás de mí. ¿Hiciste algo para enojarla? Eso fue un eufemismo si alguna vez escuché uno. Yo, podría haber cometido un desliz y haber dicho algo insensible. Bueno, eso apesta, cuidaría mi espalda en la escuela de ahora en adelante a menos que quieras terminar en una mazmorra de ese Yemi. El borde de mi boca se crispó. En este punto, estoy empezando a creer que lo que dice Tsubasa sobre esta chica puede ser más cierto de lo que pensé inicialmente. Debidamente anotado. Mis ojos vagaron alrededor, dejando a un lado a la reina, el resto de Lord parecía ansioso por volver al trabajo, su peón probablemente era el más importante, dado que su brazo ya estaba cubierto con ese guante rojo. Hablando de qué. Dime, Youdou, ¿podemos hablar un poco? Le hice un gesto para que se alejara conmigo del grupo. Cuando me alcanzó, no estaba de muy buen humor. ¿Qué es? Antes de irnos, hay algo que quiero probar. ¿Ese ser? Preguntó. Mis ojos estaban prácticamente pegados a su brazo blindado. Digamos que tengo un medio para analizar tu equipo sagrado. Podría encontrar o desbloquear algo si lo hago. Hubo un momento de conmoción en el rostro del peón, pero rápidamente fue superado por uno resuelto. Está bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Me sorprendió hasta cierto punto. Eso es rápido. ¿No te preocupa lo que pueda hacer? Mira hombre, estamos literalmente corriendo contra el reloj aquí, así que cualquier ventaja que pueda obtener la tomaré con gusto. Eso fue justo, probablemente reaccionaría igual si los roles se invirtieran. Pensé que sería mejor que no estuviéramos de pie cuando hiciera esto, así que después de que ambos estuviéramos sentados en posición 6A, comencé. Si bien no podía comprender los engranajes sagrados en su totalidad en este momento, aún podría encontrar algo que pudiera ayudar. Está bien, aquí va, respiré hondo y mi mano tocó el guantelete rojo, los circuitos mágicos se encendieron y manifestaron sus luces turquesas en mi brazo, conectándose con el objeto extraño. Rastrea, adelante. Al principio, eran las mismas sensaciones que experimentaba siempre al estructurar y agarrar un objeto. Badum. Sin embargo, algo hizo eco dentro del sacred gear, y luego todo se volvió blanco. Recuerdo este lugar. Murmuré desconcertado cuando una nueva realidad pareció retorcerse y manifestarse formándose a mi alrededor. Un plano extraño de existencia, un mero escenario redondo dentro de un vacío negro sin fin. Era el mismo lugar en el que desperté cuando entré en contacto con Regulus Nemea Longinus hace un tiempo. Todo estaba igual que la última vez, con dos excepciones. El monumento que toqué anteriormente ahora se yergue alto e imponente, mientras que uno de los destrozados brillaba con un rojo intenso. Un pensamiento curioso permaneció en mi mente, mientras mis ojos se enfocaban en los escombros brillantes. La última vez que entré en contacto con el vestigio resplandeciente, algo había invadido mi mente. No estaba muy seguro en ese momento de qué se trataba, así que nunca reflexioné sobre ello. Ahora que estaba en esta extraña dimensión una vez más, no puedo evitar preguntarme qué era. ¿Fue una ilusión? ¿Algún tipo de recuerdo? Y si es así, ¿a quién pertenecían? Leí sobre la funcionalidad general de los Sacred Gears y sus poderes, pero no había nada sobre mencionar un lugar como este. ¿Qué era este lugar? Tantas preguntas aparecieron en mi mente mientras miraba a mi alrededor. Sin embargo, había una cosa de la que estaba seguro, simplemente demorarme en este lugar no me daría ninguna de las respuestas que buscó. A pesar de tener el presentimiento de que nada sucederá, comencé a examinar los monumentos rotos. No importa lo que quede con lo que entré en contacto, no hubo ningún tipo de reacción, ni siquiera cuando traté de captarlos estructuralmente. Ni siquiera el monumento ahora reparado me dio ninguna pista. Mis ojos finalmente se desviaron hacia los escombros brillantes. Ansiosamente, mi mano alcanzó el monumento fragmentado, las piezas rotas comenzaron a brillar con una luz gloriosa, cobrando vida y reparándose a sí mismas a su forma original. La imagen de un poderoso dragón con un guantelete en el brazo, imágenes que invadieron mi mente cuando el proceso se completó. No siguió más dolor como la vez anterior. El conocimiento fue otorgado cuando todo se desvaneció a negro. Estaba solo, el paraíso que construyó se extendió por todas partes. Fue hermoso. Esa fue la única palabra que todos los que vendrán de ahora en adelante usarán al presenciarla. Tan vasto, tan tranquilo. Sin embargo, tan vacío. No importa cuántas criaturas pueblara dentro de este paraíso, todavía se sentía desolado. Una extraña emoción que no entendía del todo, muy parecida a las muchas otras que se arremolinaban dentro de él. ¿Qué era esta emoción que estaba experimentando? ¿Cuál fue la causa? ¿Cómo podría ser que se desvaneciera? Poseía un conocimiento infinito, pero no podía entender realmente muchos de los conceptos sobre los que tenía autoridad. Dos pájaros volaron junto a él, participando en una danza salvaje por el cielo. Era un espectáculo curioso de contemplar, solo se quedó en silencio mientras su encuentro dejaba un rastro. Dos plumas descendieron lentamente. Uno del oro más brillante y el otro de la plata más pura. Cogió las dos plumas y las miró profundamente. Una especie de epifanía tiene lugar en lo profundo de su ser. Tal vez lo había estado mirando de la manera equivocada. Este paraíso que él creó, no era para él, no, sus dones son para los que han de venir, han de ser bendecidos con su eterna tranquilidad. La luz divina brilló y envolvió los conjuntos de plumas. Lo soltó y mientras caían, comenzaron a crecer y cambiar de forma. Nacido de la luz del divino, dado forma por su voluntad, deseando la paz interior para los que surgirán. Cuando la luz se desvaneció, dos figuras se pararon frente a su creador. La confusión, la curiosidad y la reverencia permanecieron en sus ojos cuando nacieron, ya que el don del conocimiento les permitió comprender el peso de la circunstancia en la que se encontraban. El primero, nacido de la pluma dorada, se inclinó y buscó la guía de su divino creador. ¿Qué nos pedirías, todopoderoso? Nada para mis propios fines. Habló, en un tono sereno, pero desprovisto de verdadera emoción. Seréis los primeros de los guardianes de los cielos, mis ángeles. Un brazo se extendió hacia un lado, las nubes se formaron rápidamente, y de ellas comenzó un aguacero, sin embargo, no era uno de lluvia. Pequeños destellos de luz fueron los que comenzaron a derramarse dentro del paraíso, los susurros de la vida que estaba por venir. Muchos más llegarán a existir, los que llevarán las alas de la providencia, las mismas alas que tú llevas. Las dos figuras se detuvieron por un momento para mirar sus espaldas, las doce alas que brotan de sus espaldas, el más alto de los rangos, la más orgullosa de las medallas. Una vez que su mirada volvió al todopoderoso, fueron testigos de los pequeños destellos de luz brillando aún más cuando pasaron junto a él, una luz que brilla intensamente por el amor que tenían por él, por el que aún no han conocido. Serán tus hermanos, y será tu tarea como primogénito protegerlos, nutrirlos y guiarlos. El ángel dorado se inclinó. Debe ser hecho. ¿Cómo nos llamaremos, oh señor? El segundo ángel, el que había estado en silencio hasta ahora, finalmente había hablado. Aunque su voz carecía de la reverencia pura que tenía su hermano dorado, no se podía negar la absoluta compasión en su tono mientras hablaba con su creador, con su padre. Sus brazos se extendieron hacia los dos ángeles, ofreciéndoles sus manos. Ambos agarraron el que se les ofrecía, siendo arrancados de sus rodillas por el todopoderoso. Se mantendrán erguidos y orgullosos. Serás conocido como Miguel, el primero de los ángeles, y árbitro de mi voluntad. Primero habló con el ángel dorado. Mi único arcángel verdadero. Su mirada luego se desvió hacia el ángel plateado. Llevarás la luz de los cielos sobre tus espaldas, y guiarás a los que han de venir al paraíso. Habló con serenidad. Tú serás el portador de la luz, tu nombre será Lucifer. Tu orden, padre. Fuego. Esa fue la única palabra que vino a mi mente. La única palabra para describir lo que vi, lo único que me rodeaba, un mundo de llamas. Sin tierra, sin cielo, solo un mar de llamas que envolvía todo lo que se podía ver. Extrañamente, no era un fuego lo que ardía. Esperaba despertar de nuevo a la realidad una vez que visión. Sí, esa fue probablemente la mejor manera de describir lo que vi cuando se restauró el monumento. La última vez que sucedió, me desperté donde estaba, esta vez. Sin embargo, las cosas fueron un poco diferentes. HMM, bueno, esto es ciertamente nuevo. Una voz hizo eco dentro del mundo de las llamas, una sombra que me envolvía y todo lo que me rodeaba. Me di la vuelta y sentí que el aire en mis pulmones se había congelado por completo, porque frente a mí estaba algo que había visto antes. Al igual que la única vez que estaba dentro del sacred gear de Sagi y fui testigo del rey dragón Britra, lo que estaba presenciando era un compañero dragón, uno cuya presencia hacía palidecer al dragón indio en comparación. Escamas rojas cubrían la totalidad de su enorme cuerpo con púas rojas y doradas que sobresalían de él, su largo cuello estaba ligeramente inclinado mientras me miraba con esos brillantes ojos verdes. A medida que me di cuenta, el conocimiento de este sacred gear finalmente se deshizo dentro de mi mente, y mi sangre se heló. Este no era solo un equipo sagrado al azar, y el dragón ante mí estaba mucho más allá de los dragones normales. Lo que poseía Yaudó y Sey era el guante rojo del emperador dragón rojo, uno de los trece longinus, el boss de Tgear. Y ahora el espíritu del emperador dragón rojo me miraba con su forma colosal. Y Draiggotch. Los ojos esmeraldas se entrecerraron cuando acercó su enorme cabeza. Nunca había visto una entrada ilegal dentro de esta prisión fuera de mis portadores. Para que alguien venga voluntariamente aquí, no puedo decidir si tienes o no un corazón valiente o la mente de un tonto. Una parte de mí se preguntaba si era así como se sentían los ratones cuando se encontraban con humanos. La pura sensación de insignificancia frente a una presencia tan autoritaria, no era de extrañar que huyeran con el rabo entre las piernas a primera vista. Una respuesta fue difícil de sacar, realmente tuve que tragarme la saliva, apretar los dientes y forzarme a salir. Tal vez es un poco de ambos. Me reí nerviosamente, sin saber qué decir en esta situación. Uh, gusto en conocerlo, señor emperador del dragón rojo, espero no ser una molestia. HMPH. Un gruñido parecido a un gruñido, escapó de su hocico mientras acercaba su cabeza a mí, las escamas ahora estaban a solo unos centímetros de distancia. Ha pasado un tiempo desde que me saludaron correctamente. Bueno, parecía que yo apareciendo sin avisar no le molestaba tanto como sospechaba. Quizás debería agradecer a Dios por las pequeñas misericordias. Aún así, tenía que tener cuidado, ya que no quería probar todo el dicho sobre entrar en la cueva de un dragón. Necesito estar tranquilo y fluido en mis interacciones ahora. Ah, ¿lo tiene ahora? Desafortunadamente, mi mente estaba bastante preocupada con el hecho de que un dragón gigante se elevaba sobre mí y posiblemente me comería. Descubrirás que la mayoría de mis usuarios anteriores eran advenedizos que apenas sabían cómo mantener una conversación decente. Inhaló e hizo un sonido parecido a un gruñido, el aliento que me inundó se sintió como una sauna al máximo. La mayoría de ellos solo me molestarían cuando necesitaran mi poder. Tal vez fue solo mi imaginación, pero este dragón me estaba desahogando sus problemas. No es realmente lo que esperas cuando te encuentras con un dragón de leyenda. Fue, inesperado por decir lo menos. Podía sentir una gota de sudor correr por mi frente. Solo para que quede claro, no estás enojado porque pasé sin avisar así. Difícilmente, es bastante aburrido aquí. Resopló y dejó escapar un sonoro bostezo. Cualquier visita es un bienvenido cambio de ritmo en este triste lugar. Ya veo murmuré un poco insegura, de alguna manera lo habría encontrado, tratando de hacerme pedazos menos extraño que esto. Pero admito que fue un gran alivio que mi inminente fallecimiento no pareciera estar sobre la mesa aquí. Ahora bien, ¿con qué fin has decidido invadir esta maldita prisión? Parpadeé un par de veces, dada mi sorpresa, por un momento en realidad había olvidado por qué estaba aquí. Esa no era mi verdadera intención, quería ver si podía aprender algo sobre este sacred gear y ayudar a mi compañero de escuela Iseidio Udou. El dragón hizo una pausa y pareció reflexionar sobre algo. Iseidio Udou, ah, sí, mi anfitrión actual, ese es su nombre, no. Murmuró, claramente inseguro al respecto. Entonces, ¿esta experiencia te ha ofrecido alguna idea de lo que estabas buscando? Asentí y reflexioné sobre ello por un momento. A pesar del comienzo difícil, obtuve una buena idea de cómo funciona este sacred gear y sus habilidades. Lo hizo, aunque no estoy seguro de si será suficiente. Había mucho del boss dead gear del que no estaba al tanto, era como una torre en capas y apenas logré explorar los primeros dos pisos, pero aún quedaban muchos de ellos sin explorar. Era diferente de cómo comprendí otras armas en las que usé agarre estructural. Tal vez había algo que era intrínsecamente diferente cuando se trataba de engranajes sagrados que mi mente no podía descifrar correctamente. O tal vez fue por mi falta de habilidad que no pude hacerlo todavía. Todavía había mucho que no entendía sobre los engranajes sagrados. Una vergüenza. El dragón comentó y solo me miró fijamente, yo le devolví la mirada, notando algo que puedo comparar con el ceño fruncido que se formaba en su rostro escamoso. Estás mirando bastante intensamente, ¿hay algo en mi cara? Una oleada de pánico me golpeó cuando me di cuenta de que podría haber sido grosero en este momento. Ah. No. Me preguntaba si tal vez podrías ayudar a Yowdow un poco. El dragón entrecerró sus grandes ojos, algunas de las escamas sobre ellos se levantaron, probablemente el equivalente a levantar una ceja. Sabes, tiene esta pelea realmente importante a la vuelta de la esquina y le vendría bien cualquier ayuda que pueda obtener. Hubo una larga pausa. El dragón había cerrado los ojos e inhalado, su pecho escamoso se hinchó por la gran cantidad de aire que inhaló. No me trates con condescendencia, niña. Rugió. Una poderosa ráfaga de sonido retumbante, como la fuerza de una explosión, me envió volando hacia atrás en el vacío ardiente. Mi conciencia se sintió como si se desvaneciera por un momento. Todo giraba mientras trataba de levantarme. El hecho de que estaba ileso fue lo que realmente me confundió. Tal vez fue porque no estaba físicamente dentro del Sacret que no me lastimé de ninguna manera. La pura fuerza de él rugiendo, solo rugiendo, se sintió como si hubiera sido golpeado de frente con una fuerza letal, definitivamente me habría destrozado los tímpanos si el impacto detrás de él no me hubiera roto los huesos. Si hizo esto en medio de una ciudad, no tengo ninguna duda de que un solo grito habría hecho añicos todos los cristales de los alrededores. Solo la fuerza de su rugido podría ser algo de esa escala. El hecho de que fuera algo tan mundano para él, me aterrorizaba. Levanté la cabeza y vi verde. El ojo verde del dragón estaba justo frente a mí, la hendidula que estaba dentro de su pupila parecía lo suficientemente afilada como para cortarme por la mitad. Él no está listo para ejercer toda la extensión de mi poder, apenas puede usar lo que tiene ahora, apenas está comenzando a entender cómo se manifiestan. El hecho de que aún no haya escuchado mi voz es prueba suficiente de cuánto de un cachorro indefenso fuera de su huevo es. Estaba asustado. No tenía sentido mentir, la criatura ante mí era completamente aterradora. Sabía que al menos no quería matarme, ya lo habría hecho si quisiera o si fuera posible matarme dentro de este lugar. A pesar de darme cuenta de eso, todavía estaba muy conmocionado por él. Sin embargo, en este punto, no había vuelta atrás, así que bien podría terminar de una vez. ¿Así que vas a dejarlo en paz? Eso no es por mi hijo elegido, es la forma en que estas malditas prisiones han sido diseñadas por ese tonto Yahweh. Docenas, si no cientos, de colmillos chocando entre sí al mencionar ese nombre en particular. Aunque nuestros portadores no lo saben, desde el momento en que nacen, nosotros, las almas dentro de ellos, podemos presenciar sus vidas. Demasiados de ellos habían vivido sus vidas sin escuchar nuestra voz, demasiados de ellos murieron sin escuchar nuestras advertencias, hasta que verdaderamente despierte mi espíritu, estará sordo a mis palabras. Era difícil decir todas las emociones mezcladas en la voz del emperador dragón rojo. ¿Era rabia, asco, amargura? Había una animosidad clara hacia el que había aprisionado su alma dentro de este Sacret Gear, pero también sentía que había más de lo que estaba captando. No lo entiendo, murmuré lentamente, bastante inseguro de qué decir. Cuando hice contacto con el Sacret Gear de Sagi, el alma de Britra en su interior se despertó. El gran dragón resopló, liberando un penacho de llamas de sus fosas nasales cuando escuchó mis palabras. Eso solo significa que el anfitrión de Britra estaba más cerca de despertar que mi compañero actual. Simplemente le diste una sacudida final. Mis manos se cerraron en puños, pero fue por un breve momento, que un cansado suspiro escapó de mis labios. Realmente no hay nada que puedas hacer. Todo depende de él, un Sacret Gear, sin importar lo poderoso que sea, no puede alcanzar su verdadero potencial si el usuario mismo no tiene la convicción adecuada. Finalmente echó la cabeza hacia atrás, sus rasgos se relajaron en algo menos aterrador y más neutral. Tengo mi propio hijo del orgullo, aquellos que me hereden llevarán mi título de emperador del dragón rojo, un título que ofreceré a mis socios junto con todo el poder que puedan soportar. Así que todo dependía de Yodou. Había voluntad de ayudar, pero aún no había un escenario adecuado. Fue una píldora amarga de tragar, pero realmente no puedo hacer nada al respecto, solo espero que las cosas cambien cuando sea el momento adecuado. Hice lo que pude, no me quedaba mucho por hacer. Creo que es hora de irnos, dije, parpadeando un par de veces al darme cuenta de un pequeño detalle. Aunque no estoy seguro de cómo hacer eso. El dragón resopló una vez más, aire caliente brotó de su hocico. Estás dentro de mi territorio, puedo expulsar tu conciencia de vuelta a la realidad si es necesario. Eso sería apreciado. Expose una sonrisa, una forzada, pero una sonrisa al fin y al cabo. Hice una pausa y me congele, agitando rápidamente mis brazos para detener al dragón antes de que me echara de este lugar. Una última cosa, antes de irme, dije apresuradamente. Antes de encontrarte, estaba en alguna otra dimensión, un lugar extraño lleno de monumentos, uno de los cuales estoy seguro te representaba. Esta no es la primera vez, también sucedió hace un tiempo cuando entré en contacto con el Regulus Nemea. ¿Alguna vez has oído hablar de algún lugar como ese? No, los ojos verdes se entrecerraron, mientras reflexionaba sobre mis palabras. Nunca he oído hablar de un lugar como el que describiste. Si esta dimensión de la que hablas está conectada de alguna manera con los Sacred Gears, solo puedo pensar en un hombre que podría tener respuestas para ti. Ese ser, el primero de los vigilantes, el chivo expiatorio que se liberó de las cadenas de Dudael. La luz roja envolvió al dragón, su brillo creció hasta que toda esta dimensión estuvo cubierta por ella, y todo se desvaneció dentro de ella. Mi conciencia se sentía como si fuera arrastrada. Azazel. El nombre resonó en el vacío cuando mi presencia fue expulsada. Caminar de regreso a casa fue tan emocionante como el paseo que vimos ayer a la villa. Cuando llegamos a la mitad del camino, tomamos un descanso a la sombra de un bosque cercano. Tomando un pequeño refrigerio brindado por el equipo Gremory para nuestro viaje. Toda la experiencia con el Sacred Gears de Yodou me dejó con muchas preguntas. Cuando finalmente volví a la realidad, ambos estábamos bastante desconcertados por la experiencia, aunque Yodou no pasó por lo que yo hice, dijo que todo se sentía como un montón de manos tocándolo por todo el cuerpo. Toda la información que logré descifrar de su guante parecía útil, la mayor parte de lo que le dije era algo de lo que no estaba al tanto, así que ahora al menos tenía algunas ideas sobre cómo usarlo. No estoy seguro de cuánto ayudará a eso a largo plazo, pero como dijo, cualquier ventaja que pudiera obtener fue muy bien recibida. Al menos era mejor que sentarse y no hacer nada. Después de todo lo dicho y hecho, todos nos despedimos y salimos a la carretera. El movimiento de la hierba me llamó la atención, Zona caminó hacia mí y me ofreció una botella de agua, la tomé en silencio y ella se sentó a mi lado. ¿Encontraste algo interesante, Shirou? Solo pude mirar a lo lejos y suspirar. Por un lado, aparentemente Yodou tiene una de las armas más ridículas de las que he oído hablar. Ese guantelete en su forma básica es capaz de duplicar las habilidades generales de un usuario, ya sean físicas o sobrenaturales, cada 10 segundos. El nivel de absurdo detrás de ese poder es algo con lo que me cuesta aceptar. Para ponerlo en perspectiva, si se le da suficiente tiempo, si una simple hormiga usara sus habilidades, su gran poder podría frenar fácilmente a un elefante. Ese solo pensamiento era a la vez asombroso y aterrador. Había varios límites y desventajas, pero en general, si uno hiciera los preparativos correctos, serían casi imparables. No lo digas. Zona tarareó. Gracias por no decírmelo por cierto. Les dije a todos. ¿Eh? ¿Me escuchaste? Les di a todos un aviso al respecto en el momento en que Rías descubrió cuál era su equipo sagrado. Explicó casualmente, secándose el sudor de la frente. Sin embargo, alguien estaba tan inmerso en sus propios problemas que no estaba prestando atención. Honestamente, estoy más sorprendido de que no lo hayas notado hasta ahora. Ahora me sentía como un idiota. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Nunca lo vi usar esa cosa. Intentó usarlo contra Riser la primera vez que se conocieron. Ahora que ella lo mencionó, él lo hizo, pero nunca me molesté en tratar de comprenderlo estructuralmente. Eso fue. Cierto, estabas distraído por como Riser estaba adulando a tu madre. Zona sonrió, con un retorcido regocijo presente en su tono mientras hablaba. Mi rostro se crispó, él solo recuerdo me hizo querer vomitar. Por favor, solo, no me lo recuerdes. Este viaje tuvo sus altibajos, pero incluso si ayudé un poco de alguna manera, eso solo me tranquilizó un poco. No estaba muy seguro de cómo sucedió exactamente. No importa cuánto reflexionó sobre ello, simplemente se sintió aleatorio e inusual, hasta el día de hoy lo desconcierta cada vez que lo recuerda. Lo que sí sabía era que ese encuentro lo marcaría para el resto de su vida. Era un día como cualquier otro. Estaba paseando por la propiedad después de terminar su sesión matutina de tutoría. Nada nuevo, las clases eran difíciles y su profesor insistía en que no estaba prestando suficiente atención a las lecciones. Tal vez si no hablara tan mecánicamente y desinteresado, tal vez estaría más interesado en el contenido en lugar de luchar contra el impulso de tomar una siesta. Cuando se dirigía al ala oeste de la finca, lo que no esperaba era tropezarse con alguien al doblar la esquina. Antes de darse cuenta, aterrizó sobre su trasero, una mujer que nunca había visto antes lo miró con curiosidad. Hola. Extrañamente, esta mujer ni siquiera se disculpó por tropezar con él, en cambio, sonrió. Honestamente lo molestaba, esta mujer no tenía modales. ¿Quién eres tú? Preguntó el chico, la irritación claramente presente en su voz. Lamentablemente, el extraño apenas lo notó, en cambio parpadeó y se señaló a sí misma. Yo, soy Irisbiel, pero mis amigos me llaman Iri. ¿Y tú? ¿No sabes quién soy? ¿Cómo podría esta mujer no saber quién era él, de quién era la casa que creía que era? Todos los que visitaban la finca sabían quién era. Esta mujer, por otro lado, inclinó la cabeza confundida. Bueno, no, no te estaría preguntando si lo supiera ahora, ¿verdad? El chico no estaba seguro si esta mujer se estaba burlando de él o era una cabeza hueca. Se levantó del suelo y sacudió su ropa, asumiendo una pose adecuada. Si esta mujer no sabía quién era él, tendría que decírselo personalmente. Soy Riser Fenex, tercer hijo de la noble casa de Fenex, futuro jefe de la casa, y exijo el respeto que merezco. Riser declaró con orgullo mientras le enseñaban. Ahora todo lo que quedaba era que esta mujer de pelo blanco se diera cuenta del error de sus caminos y se disculpara por su error. Él estaba esperando y ella no hizo nada de eso. En cambio, una sonrisa se formó en sus labios, sus manos se aferraron a él sin oportunidad de reaccionar. Oh, eres simplemente adorable. Antes de que Riser se diera cuenta, esta mujer lo atrajo en un abrazo vicioso, alborotándole el cabello como si fuera una mascota tonta. Fue muy vergonzoso. Suéltame, ingrata. Eso no funcionó, diablos, solo empeoró las cosas. Alguien es un gran pájaro, gruñón. No soy un pájaro. Riser espetó mientras trataba de liberarse, pero sucedió algo que hizo que su mente se quedara en blanco. Esta mujer había enterrado su rostro contra su pecho. Estuvo mal de su parte decir esto, especialmente cuando considerabas que era un demonio, pero era esta dicha que estaba sintiendo el cielo. Una calidez tan agradable, su dulce aroma subiendo a toda velocidad a su cabeza. ¿Qué estaba haciendo de nuevo? Ahí estás, Iri. Terminé los detalles del trabajo y, en ella Kiritsugu hizo una pausa cuando atrapó a su esposa durante una de sus payasadas habituales. Iri, deja de asfixiar al hijo de nuestro contratista. Pero él es tan precioso. Iris bien negó rotundamente la solicitud. En momentos como este, Kiritsugu deseaba tener algunos cigarrillos a mano. Su esposa era un tipo particular de excentricidad que a menudo se encontraba incapaz de formular adecuadamente un plan de contraataque también. No uno con el que se sintiera cómodo implementando al menos. Por otra parte, Kiritsugu tampoco quería explicarles a los padres del niño que su esposa lo asfixió hasta la muerte a través de su pecho. Dicho esto, se tuvieron que utilizar estrategias más únicas para tratar con su esposa. Con el rostro absolutamente serio que ponía un miedo paralizante en sus objetivos, Kiritsugu habló. Le diré a Shiro que lo estás engañando con otros niños. Iris se congeló. Su cabeza giró lentamente para mirar a su esposo, una mirada que era mitad un puchero y mitad una mirada furiosa dirigida a su esposo. No te atreverías. Esto probablemente significaba que estaba durmiendo en el sofá esta noche, pero no se echa atrás. ¿Te importaría correr ese riesgo? Pasó un buen minuto antes de que la mujer finalmente se diera. Bien. Ella hizo un puchero de pura decepción. Mientras retrocedía y se unía a su esposo, le sonrió al niño. Fue un placer conocerte Riser Kun, te veré por aquí. Riser Fenex había seguido sentado en su lugar como si fuera un mueble durante más de una hora, el encuentro con la mujer de cabello blanco lo había dejado completamente desconcertado. Esa fue la primera vez que experimentó el toque de una mujer. Uno que no fuera su madre, al menos. Tales serían los futuros encuentros con la mujer conocida como Iris Bielbon e Insvern en los próximos años. Como un aguacero repentino en medio de un caluroso verano, esta mujer pasaba de vez en cuando por su casa, siempre visitándolo y molestándolo con su comportamiento cuestionable. Sus padres nunca le dijeron los detalles sobre el motivo de estas visitas, solo que su esposo estaba haciendo un trabajo por contrato para ellos y su esposa los acompañaba cada vez que venía a hablar de negocios. Cada vez que se realizaba una visita así, Riser continuaría sintiéndose frustrado por ella. Riser Kun, estoy aquí para jugar. Riser Kun, ¿puedes mostrarme cómo funciona el jardín de llamas? Riser Kun, Rabel-chan sigue huyendo de mí. Aún así, no todos sus encuentros fueron tan malos. Una ceja rubia se elevó cuando el heredero Fenix encontró a su extraño conocido en el salón principal. ¿Estás de visita otra vez, Lady Iris Biel? Iris Biel por su parte estaba sonriendo radiantemente, disfrutando bastante la forma en que el chico la llamaba. Oh, aunque es tan agradable que te llamen Lady, no tienes que forzarte a ti mismo Riser Kun. Es de buena etiqueta dirigirse a una mujer con el título apropiado. Es así. Iris Biel estaba al tanto de tales normas sociales de su antigua familia, pero le gustaba olvidar la mayoría de las cosas que los involucraban, por lo que a menudo actuaba sorprendida por las cosas de las que ya estaba al tanto. Sus ojos color ruby recorrieron la habitación, admirando las muchas obras de arte que la decoraban, particularmente las esculturas. Di Riser Kun, ¿por qué hay tantas obras de arte en la propiedad? Son parte de la colección de mi abuelo. Le gustaban las obras de arte y tal. Wow, este es realmente bonito. Iris Biel se tomó un momento y observó los detalles de cierta estatua, la gran cantidad de detalles que se pusieron en ella fue simplemente impresionante. Riser hizo una pausa y miró la única estatua que señaló la mujer de cabello blanco, no muy impresionado por ella, ya que la vio demasiadas veces para contar, y esa en particular tenía muchas copias similares colocadas en toda la propiedad. Ese es uno que encargó mi abuelo. Está inspirado en su esposa. Así que tu abuela. Iris Biel sintió y sonrió con entusiasmo. Qué amable de tu abuelo comprar esto para la mujer que ama. Desearía que alguien hiciera uno para mí. Riser no estaba seguro de qué hacer con este comentario. De verdad, de todo esto, ¿querrías una estatua tuya? ¿Por qué no, son simplemente maravillosos? Ya veo. Riser murmuró, honestamente no entendió su punto, era solo una roca astillada para parecerse a alguien. ¿Qué tan difícil puede ser esculpir? Esa pregunta solitaria se negaba a salir de la mente del chico. Le negó la paz hasta que finalmente consiguió las herramientas y los materiales adecuados. Obtenerlos fue más fácil de lo que creía, los sirvientes que trabajaban para la familia podían obtener la mayoría de las cosas que pedía sin hacer preguntas. La primera vez que intentó esculpir, no salió como decía la guía. Puso demasiada fuerza en el martillo, un trozo de roca se rompió y rebotó en su ojo. Si no fuera por la regeneración de su cuerpo, ahora solo tendría un ojo bueno. No se atrevió a tocar las herramientas durante un mes después de eso. Cuando finalmente tuvo el impulso para intentar esculpir otra toma, se aseguró de usar la protección adecuada esta vez. Habiendo dicho eso, su segundo intento no terminó con pedazos de roca sueltos en sus ojos, no, en cambio, había comenzado muy bien cuando perdió el cincel, cuando trató de golpearlo y en lugar de golpearse la mano. No pudo practicar durante unos días después de eso debido al trauma mental de sus experiencias. Así fue el inicio de su andadura en el arte de la escultura. Uno muy largo y doloroso. Aún así, poco a poco, Risser eventualmente aprendería los conceptos básicos del oficio y lentamente progresaría como un caracol. Aunque el progreso que hizo nunca fue lo suficientemente satisfactorio. Tal vez era impaciente por naturaleza, tal vez se debió a que se crió en un entorno en el que siempre obtenía lo que quería y nunca tenía que trabajar para nada, pero no importa cuánto avance con sus habilidades, nunca fue lo suficientemente bueno. Para él, no, no, no. El chico Fenex echaba humo de frustración, aplastando el intento fallido una vez más. La mandíbula está mal. Además, su nariz no estaba torcida así. El taller que había hecho para sí mismo a menudo se parecía más a una habitación de un edificio en ruinas, con todos los pedazos de piedra y escombros esparcidos por él. Otro fracaso. Tengo que empezar de nuevo. Más que a menudo, el chico se preguntaba por qué se molestaba con una actividad tan plebella. ¿Por qué estaba haciendo una actividad que consumía tanto tiempo y no tenía ningún beneficio? Otros demonios de su estatus participaban en formas de arte mucho más refinadas, como la danza, la música o tal vez la literatura, no algo tan exigente y desordenado como esto. De hecho, estaba seguro de que si otros demonios fuera de su familia se enteraban de su pasatiempo, no tenía dudas de que lo menospreciarían. Sin embargo, siguió golpeando la cartera, estudiando libros del dominio, puliendo las superficies. Tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto dolor moratones, costras, uñas rotas esas fueron solo algunas de las cosas que tuvo que soportar. Las propiedades curativas de su línea de sangre pueden haberlos hecho sanar casi instantáneamente, pero aún sentía todo el dolor que venía con ellos. Realmente quería impresionar tanto a esa mujer que apenas le importaba nada de eso. Riser no podía responder a esta pregunta, ni siquiera para sí mismo. Aún así, si lo que primero era solo una curiosidad, llena de dolor y frustración, ahora era algo más de lo que podría haber descrito. Antes de darse cuenta, se convirtió en un medio único de relajación para él. De hecho, bastante extraño, mientras esculpía su mente solo enfocada en la tarea en cuestión, pudo olvidarse de los problemas que generalmente lo atormentaban y simplemente se sumergió en el acto. A pesar del esfuerzo y trabajo que hacía en cada tiempo, al final de todo siempre salía relajado. El tiempo pasaría rápido, habían pasado tres años desde que comenzaron las visitas de Irisviel. Sin embargo, nunca se atrevió a mostrarle ninguno de sus trabajos, simplemente no estaban a la par todavía. Y, lamentablemente, es posible que ya no tenga la oportunidad de mostrarle los frutos de su trabajo. ¿Ya no estarás de visita? Riser murmuró, aunque no lo demostró, esa noticia lo sacudió profundamente. Sí, sé que he estado visitando con bastante frecuencia los últimos años, pero las colaboraciones que mi esposo ha estado haciendo con tus padres han terminado, así que dudo que te visite como lo hice hasta ahora. No lo entiendo. Murmuró lentamente, con la cabeza agacha e incapaz de mirarla. Siempre me acompañaste, entonces, ¿qué cambió? El aire de tristeza era algo que Irisviel casi podía ver alrededor de la niña a la que había estado cerca estos últimos años. Una sonrisa triste formó los labios de la mujer mientras acariciaba tiernamente la cabeza de Riser. ¿Sabes, Riser Kun, había más en mis visitas que simplemente querer venir y jugar? Admitió Irisviel, sintiéndose un poco culpable por no decirle antes. Cuando te conocí, estaba muy enfermo y necesité un tratamiento extenso para recuperarme. Esa pequeña información hizo que Riser se estremeciera, enfermo, estaba enferma. ¿Cómo? Siempre tan alegre y llena de vida, ¿cómo podía haber estado enferma todo este tiempo? Tuve que tomar un medicamento poderoso para eso, y la persona que me estaba proporcionando el tratamiento requería algunos ingredientes costosos, uno de ellos eran las lágrimas de Fonix. Los puntos comenzaron a conectarse en la cabeza del chico. Entonces, todos los trabajos que su esposo tomó para mi familia se hicieron a cambio de lágrimas de Fonix. Así es. Ella le sonrió suavemente. Tomó un tiempo, pero mi salud finalmente se estabilizó, así que no necesito molestarte más. Eso no era cierto. Puede haber habido momentos en los que ella podría ser una persona bastante desagradable, pero todos los momentos que pasó con él fueron algunos de los mejores momentos de su vida. No me estabas molestando tanto. Puede que sea así, pero siento que he estado interfiriendo demasiado en tu vida. Iris Biel siguió acariciando su cabeza, esperando que esto hiciera que el adiós fuera menos difícil. No lo hizo. Su despedida fue difícil. Cuando ese día difícil finalmente terminó, Riser no sabía por qué se sentía tan extraño, simplemente deambuló por la propiedad. No podía entender por qué se sentía tan molesto por todo esto. No era como si nunca la fuera a volver a ver solo, que ella no vendría a visitarla como solía hacerlo. Fue extraño. La próxima vez que fue a su taller, mirar sus materiales fue todo lo que pudo hacer por un tiempo. Aunque se sentía amargo, tomó sus herramientas y siguió adelante. Esa imagen que siempre imaginó en su mente aún persistía, exigiendo que se hiciera realidad. Los ojos se abrieron y orbes azules miraron al techo. Las sábanas se agitaron cuando se levantó de la cama, mirando la palma de sus manos. Un sueño bastante peculiar. A pesar de que su piel no tenía ningún signo de costras o cicatrices, aún podía sentirlas a pesar de no estar allí, como si estuvieran debajo de la piel misma. Esta sensación siempre lo fastidiaba sin fin. También le hizo recordar esos viejos tiempos. Suaves dedos acariciaron su hombro, merchones de cabello púrpura rozaron su rostro. —¿Algo te preocupa, mi rey? —¡Yuveluna! Riser murmuró lentamente, pateándose mentalmente por despertarla tan tarde en la noche. No, solo recordando algunas cosas. Soñar vívidamente era más exacto, pero no lo mencionó. Los labios de su reina se curvaron ligeramente. Estabas pensando en esa mujer, no. Ese comentario hizo que el joven Fenix mostrara una cara incómoda que rara vez se mostraba. —¿Soy tan transparente? Bueno, realmente no has sido tú mismo desde tu pequeña visita a su casa. La mujer elaboró, recordando cuán distante estaba su rey cuando regresó. Incluso esta noche no estabas en ello. Ahora eso era vergonzoso para él, tanto como su rey como hombre. Yo solo, ¿crees que ella tiene razón sobre mi situación con Rías? Realmente he estado intentando demasiado poco para que las cosas funcionen entre nosotros. Lo que discutió en la casa de Emilia había sido como una conmoción cerebral en la cabeza, su mente simplemente no había estado funcionando correctamente, reflexionando constantemente sobre lo que Lady Irisbiel le había dicho. Algo que había sido notado por su nobleza, pero casi ninguno de ellos sabía cómo ayudar. Yubeyuna misma no estaba muy segura de cómo se suponía que debía responder al dilema de su rey. —¿Quieres que responda como tu reina o como mujer? Riser no estaba de humor para andarse por las ramas. Como una mujer. Si hubiera estado en su lugar, probablemente habría reaccionado de la misma manera. Eres un hombre que no tiende a mostrar su lado bueno a la mayoría de las personas. Nosotros, su nobleza, hemos visto que debajo de ese exterior áspero, usted eres un hombre que todos amamos. Un suspiro escapó de sus labios carnosos. Lamentablemente, no pudiste mostrarle a tu prometido ese lado cuando más importaba, y me temo que puede ser demasiado tarde. Honestamente es lo que quería, a pesar de lo difícil que era de tragar. Así que metí la pata, ¿eh? Chasqueó la lengua molesto. Mucho. —¿Hay alguna posibilidad de que pueda arreglar las cosas? Yubeyuna reflexionó sobre esto por unos momentos. —Eso es, difícil de decir. Probablemente requerirá mucho tiempo y esfuerzo lograr que tu prometida cambie su opinión sobre ti. Hombre, esto es tan complicado. Pensé que a las chicas les gustaban los chicos malos. Riser estaría mintiendo si dijera que no puso ningún esfuerzo en la forma en que se presentó al público. Conseguir el tipo correcto de traje, asegurarse de mantener abierta la cantidad correcta de botones de su camisa, practicar su sonrisa confiada en el espejo. Es posible que le haya pedido o no a uno de sus obispos que le lanzara un pequeño hechizo de glamour en la cara para que sus ojos se vieran más nítidos e intimidantes. Yubeyuna estaba al tanto de todo esto y no juzgó a Riser por eso. Todos tenían algo de lo que estaban un poco inseguros. No todas las mujeres pueden tener los mismos gustos. Algunas pueden encontrar atractiva tu confianza y como afirmas el dominio, pero otras no tanto, especialmente las personas que consideran a su hogar como una familia de la misma manera que la casa Gremory lo hace. Por supuesto, él sabía todo eso, los gustos similares no eran compartidos por todos, pero siempre pensó que a Rías le gustaría un hombre así. A ustedes, chicas, les gusta, ¿verdad? Una sonrisa traviesa apareció en los labios de la reina Fenex. Siempre y cuando no lo lleves demasiado lejos. ¿Cuándo lo llevé demasiado lejos? Preguntó Riser. ¿Recuerdas que hace un tiempo decidiste intentar hablar en tercera persona? Sí. Recordó la fase por la que pasó, se volvió aburrida muy rápido, así que la dejó caer, pero nunca consultó a su nobleza sobre su opinión al respecto. Eso fue un gran desvío. La belleza de cabello púrpura declaró con firmeza. ¿Era qué? La mayoría de nosotros nos encogíamos cuando hablabas así y no mirabas. Ahora se sentía como un tonto. Podrías haberme dicho que lo sabes. Tratamos de decidir quién sería el que te daría la noticia, pero cuando lo decidimos, te aburriste. Ella se rió levemente, recordando cómo seguían discutiendo entre ellos sobre este asunto. En retrospectiva, era divertido hablar de eso en una fecha posterior, en este momento, todavía tenía asuntos que superar. Sé honesta conmigo Luna, ¿cómo debo lidiar con la situación actual? Lamentablemente, no puedo pensar en una solución, no conozco muy bien a Rías Gremory. Reflexionó al respecto, pero las ideas que surgieron apenas importaban tan tarde en el juego. Supongo que el consejo de esa mujer tiene algún mérito, la parte de que piensas en lo que realmente quieres fue buena. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Durante tanto tiempo, su preocupación más importante había sido su compromiso, nunca pensó realmente hacia dónde se dirigía con su vida a largo plazo. Por mucho que le gustara pasar por alto toda la situación, estar comprometido con Rías tenía sus desventajas que habían sido como un peso invisible sobre sus hombros. Desde el momento en que su compromiso con ella se hizo público, se sintió como si hubiera un foco de atención sobre él, y no uno agradable. Después de todo, esta era la hermana pequeña de Circex Lucifer, hubiera sido imposible que no sucediera. A menudo, el tema de su relación se mencionaba en reuniones y demás, al principio era soportable, pero con el tiempo se volvió más y más desagradable. Personas que se intrometen en su vida privada, tratando de obtener información sobre por qué nunca están juntos en varios eventos, o si hubo algún problema con su relación. Los rumores infundados aparecerían con el tiempo, el tipo de rumores que lo pintaban a él y a su familia de mala manera. Si Rías creía que ella era la única con derecho a sentirse frustrada por su situación, estaba muy equivocada. Luna, ella tomó su decisión. Por mucho que pueda acusar a nuestras familias de obligarla a hacer esto, si realmente despreciaba la idea hasta el fondo, tenía la opción de renunciar a su herencia y ser libre de hacer lo que quisiera. Una mirada sombría se formó en el rostro de la reina. Ambos sabemos que esa elección no es tan fácil de hacer, por varias razones. Esa nunca fue una elección que hacer. Aquellos nacidos dentro de los escalones superiores de la jerarquía del diablo eran más que nobleza, eran símbolos para las masas inferiores. Aquellos que llevaban la sangre, la historia y la tradición de los 72 pilares, su misma existencia era admirable y anhelada. Si aquellos que tienen tanto prestigio denunciaran su herencia, denigraría la idea misma de cómo se supone que deben ser vistos. Renunciar a la herencia es el mayor insulto que uno puede hacer por su familia, el equivalente a escupirles en la cara. Para una chica como Rías Gremory, que tenía tanto amor y respeto por su familia, no podía humillarlos de esa manera. Cierto demonio lo había hecho en el pasado, su amor por el hombre que algún día tomaría el trono de Lucifer era lo suficientemente fuerte como para soportar ese desprecio. No la libró del puro desdén que sus compañeros demonios albergarían por ella en los siglos venideros y solo una combinación de trabajo duro, poder y determinación logró derrocarlos eventualmente. Rías Gremory estaba íntimamente al tanto de esta historia, y sabía que rendirse nunca fue una opción, para empezar. No sabía qué esperar mientras pasaban los días restantes, todos nos habíamos reunido y visto el Rating Game entre los equipos de Gremory y Fenex en vivo. A medida que avanzaba el juego, parecía que las cosas iban por el camino del Orc, sin embargo, durante la segunda mitad del partido empeoró. Me levanté de mi asiento y salí de la habitación a toda prisa, golpeando la pared cercana en el momento en que estaba afuera. Mis ojos se desviaron cuando escuché pasos detrás de mí, Tsubaki Senpai me miraba con preocupación. Shiro. Evité mirarla, eligiendo mirar a la pared en su lugar, no quería que ella viera cualquier expresión que pudiera tener en mi rostro. Estoy bien. Mi respuesta provocó una reacción en la chica de pelo largo. Suaves brazos se envolvieron alrededor de mi abdomen, su rostro descansando contra mi espalda. No tú no eres. Apreté los dientes el uno contra el otro, tratando de contener esta burbujeante frustración dentro de mí, lentamente alcancé su mano, tomándola, el calor me mantuvo en el lugar. Solo, solo dame algo de tiempo para. Desde la habitación que dejé, la conclusión del juego había sido anunciada alto y claro. Rías Gremory ha perdido el juego. Riser Fenex es el ganador. O marque. El hombre pata 2. Fue estaba teniendo sentimientos encontrados. Al contrario de lo que creían todas las personas a su alrededor, era mucho más inteligente de lo que creía. Dicho esto, era consciente de las cosas que hacía y de sus consecuencias. Fue por esa razón que en verdad se sintió mal por lo que hizo con la hermana pequeña de su nuevo dueño. Y Rías Biel era un niño bueno y lindo. Seguro que a veces puede ser demasiado autoritaria, como acariciarlo en exceso, vestirlo para tomar el té con esa dulce chica Miu que hábilmente le acariciaba las orejas, o llamarlo Lord Fluffy Kings. Eso último sin duda lo hizo querer romper su propia cola fuera. Aparte de todo eso, Iria era una buena chica, por lo que se sentía mal por hacer que ella se preocupara de la forma en que lo hizo. Él lo compensaría más tarde de alguna manera. Por ahora, se preguntaba cómo podría compensar a su nuevo dueño. Se sentía un poco mal por pelear con él y tirarlo debajo del autobús hacía Iria. Pero tenía que escapar, trazó la línea al usar un gorro, puede ser adorable pero aún era un hombre. Tenía su dignidad, maldita sea. HMM. Oh mira, su dueño ha vuelto. Tristemente se veía estresado, mucho. Espera, si se dirigía hacia el área del baño. ¿Iba a darse un chapuzón nocturno en las aguas termales? Es una buena idea, le vendría bien un poco de relajación. Como la chica con el cabello muy largo que usa lentes del lado de la mujer que entró antes. La chica con el pelo muy largo y con gafas. Un brillo siniestro brilló en los ojos de Fou cuando se le ocurrió una idea. La peluda criatura blanca se apresuró hacia adelante y tomó un desvío. Después de explorar la villa en las últimas horas, prácticamente conocía el lugar como un atajo a las aguas termales. Llegó a las dos puertas que separaban las áreas masculina y femenina. Usando algunas de sus habilidades mágicas innatas, fue muy fácil intercambiar las señales entre sí. Luego saltó a una canasta de toallas cercana para camuflarse, justo a tiempo cuando su dueño intervino. Cuando Shiro se fue, sacó la cabeza de la canasta con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Misión exitosa. Hizo su parte, ahora todo dependía de Shiro para sellar el trato. Por ahora, disfrutará de las toallas mullidas antes de irse. Sin embargo, el repentino ruido del exterior hizo que Fou se escondiera en la canasta una vez más, justo cuando Akenu y Mejima entró y comenzó a quitarse la túnica. Cuando entró, Fou salió de su escondite y dejó escapar un breve ladrido de decepción mientras chasqueaba los dientes. Tan cerca, tan cerca. Simplemente genial, su dueño fue bloqueado nuevamente, esta vez por la dominatriz del armario. Estaba perdiendo su toque o Shiro, simplemente tuvo muy mala suerte con las mujeres. Nota del autor. Bueno, esto tardó demasiado en actualizarse de lo que debería. Inicialmente, se suponía que las cosas iban a ser un poco diferentes en este capítulo, pero terminé descartando muchas cosas. Riser Fenex, el llamado primer villano de la serie de XD, sí, me detendré ahí mismo y diré pausa, el tipo nunca fue un villano. Gui era solo un imbécil en mi opinión, pero nada más. Honestamente, no se merece el odio que a menudo recibe porque está fuera de lugar. Porque mucha gente lo ve como uno de los villanos de la serie, por lo que entran con las expectativas de uno y quedan un poco decepcionados por el final de su arco. Lo cual es un error ya que él no es realmente un villano en el sentido regular, no es como si realmente tuviera un plan malvado o quisiera asesinar activamente a los buenos. Así que aparentemente estoy haciendo algo que rara vez he visto, descarte eso, no creo que haya visto esto hecho en un fic de XD, que es tratar de hacer derrisar un personaje comprensivo. Quiero decir, más que a menudo, los autores parecen ir más allá para convertirlo en un pedazo de mierda más grande de lo que era en el canon, hacer que el odio hacia él sea más fuerte para que cuando le toque en el culo se sienta así de dulce. Eso es un poco fácil si me preguntas, decir cosas como que le lavó el cerebro a Suaren, o que es un abusador o lo que sea. Lo que no creo que haya visto nunca es a alguien tratando de quitarse la capa de gilipollas y mostrar lo que hay debajo, así como su versión de la historia. Es fácil culpar a él de toda la mierda que está pasando con todo este compromiso, pero las relaciones son un trato de dos vías, así que, lógicamente, Rías tiene su propia culpa en esto. No me malinterpretes, no estoy tratando de echarle la culpa a Rías, pero no puedes decir que ella no tiene su parte de errores aquí. En pocas palabras, Riser sigue siendo un imbécil en general, pero sigue siendo una persona con sus propios problemas y cuestiones. ¿Algo más? Ah, sí, aparentemente Chirou también se está acercando bastante a Tsubaki, pero dudo que esa sea tu principal preocupación. De todos modos, el próximo capítulo es la fiesta de compromiso, y digamos que planeo darle vida a las cosas en comparación con lo que sucede en el canon. En noticias de FGO, mi caldea tiene nuevos miembros. Calamity Hane, Spacey Star, Super Orion, Chevalier, Ganesa, Saber Astolfo, Arjun Alter, GSSR agradable. Yangifei, Saber Diarmund, Nessa, Circe, Qalter, Grand Roma, Berserker Raiko, y finalmente Oxei Vaartoria, Boleto SSR, la pandilla Fuyuki finalmente está junta. Pd aparentemente en mi sabiduría infinita, publiqué un nuevo fic de FatexRuby llamado Fate. ¿Tainte the Sword? Sí, eso es una cosa, bueno, voy por la ruta oscura con esa historia enfocada en Shiro y Salem, así que si quieres algo que explora el trauma, la depresión y otras cosas divertidas, tal vez leas. No olvides revisar, ninguna revisión sería. Me vendría bien alguna crítica constructiva.